Arrancamos Jorge, cuando voy a hacer un bolo de YouTube. Ya estamos viendo que empezó la transmisión. Bueno, realmente una enorme felicidad poder empezar estas quintas jornadas de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. Ya es el quinto año que hacemos este encuentro. Realmente es un encuentro muy productivo porque permite de alguna manera mostrar lo que se está investigando en los distintos programas y proyectos acreditados dentro del Instituto de Artes del Espectáculo. Yo quiero decir que están aquí, digamos, parte de los coordinadores de las áreas de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. Está la secretaria académica. Me gustaría nombrarlos y luego agradecerles por todo el trabajo que hemos venido haciendo. La secretaria académica Natacha Koss. Y voy a nombrarlos según los estoy viendo. Por ahí hay alguien que no tengo en pantalla, pero está Catalina Artesi, que es la coordinadora del Área de Artes del Espectáculo y Mujeres. Clara Krieger, que trabaja el Área de Cine y Audiovisuales. Natacha Delgado, co-coordinadora junto con Mariano Escovena del Área de Artes del Espectáculo y Educación. Liliana López, que trabaja el Área de Artes del Espectáculo y Psicología. Silvina Luz Mancilla, dedicada al área, a la coordinación del Área de Artes Musicales. Patricia Schieri, que está al frente del Área de Artes Liminales. Noralía Sormani, el Área de Teatro para las Infancias y Adolescencias. Susana Escura, el Área de Artes del Espectáculo y Judeidad. María Fuchelman, coordinadora junto con Jimena Trombetta del Área de Teatro y Artes Escénicas. Juan Ignacio Vallejos, coordinador del Área de Artes Performativas. y Laura Silento, perdón, si hay alguien que no esté viendo, por favor me aclara. Laura Silento, coordinadora de un área que tiene un nombre muy complejo, que no me lo voy a acordar el nombre exactamente, pero el espíritu del área es la historia de nuestras ciencias de las artes del espectáculo. O sea, el área vinculada a la historia de nuestras disciplinas. La verdad que este ha sido un año muy extraño, por supuesto, porque es la primera vez en la historia del IAE que trabajamos en un contexto de pandemia. Pero yo creo que a pesar de todo hemos podido seguir adelante, hemos podido seguir trabajando, nos hemos empoderado y alfabetizado con las nuevas herramientas tecnológicas que hemos transformado verdaderamente en una herramienta académica muy importante. Y creo que hemos hecho muchísimas cosas este año, por lo tanto va a ser muy fructífera estas jornadas, donde cada investigadora, cada investigador va a hacer una síntesis, porque tenemos apenas unos 10 minutos para cada uno, sobre lo que estuvo investigando a lo largo del año. Como siempre decimos, esa síntesis oral luego va a tener su correlato en la publicación del trabajo en las actas, en los eventos académicos de la Facultad de Filosofía y Letras, así que se va a poder leer completo ese texto, por supuesto, con todos los requisitos académicos, que sería la aprobación del material y el ISBN correspondiente. Por otra parte, decir que realmente estamos muy contentos con el crecimiento de la investigación del Instituto en los programas acreditados, porque ya son muy numerosos, no solamente los investigadores de CONICET, sino también que están al frente de programas de Filocit, de Uvasit, de programas PIC, entre otros. Así que quienes se acerquen al programa de las actividades de estos cuatro viernes del mes de marzo, se van a encontrar, por supuesto, con una enorme cantidad de intervenciones, donde también aparecen investigadores asociados a la actividad del Instituto de Artes del Espectáculo, pero radicados en otras instituciones y en otros contextos, digamos, investigadores con los que tenemos intercambios o convenios o acuerdos de trabajo. Ahí acaba de ingresar Jimena Trombeta, co-coordinadora del área de artes escénicas y teatro. Bueno, lo que me gustaría también decir es que es la primera vez que las jornadas van a salir por el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo. Esto no lo teníamos en marzo del año pasado, así que podemos decir que si bien el año pasado pudimos hacer solamente dos reuniones, ustedes recordarán, porque luego empezó, digamos, la restricción de la pandemia y, digamos, ahora sí vamos a poder hacer mucho más accesibles las jornadas a través del canal de YouTube, que ya tiene más de 1.800 suscriptores, cosa que nos pone realmente muy, pero muy contentos. Así que, digamos, no sé si alguna o alguno de los coordinadores de áreas o Natacha quiere decir algo para dejar iniciada esta tarea. Yo, fundamentalmente, agradecerles enormemente por todo el trabajo que estamos haciendo y que hemos hecho el año pasado, a pesar de todo. Pero si alguien quiere tomar la palabra, bienvenida y bienvenido. Yo simplemente quería recordar que, bueno, efectivamente, el año pasado la pandemia nos tocó en la mitad de las jornadas y no pudimos, no teníamos la cancha como para poder hacer una transmisión de este tipo, pero sí pudimos realizar las actas y entonces, bueno, podemos invitar a quienes quieran a ir a la página del Instituto de Artes del Espectáculo. Ahí en el sector de publicaciones están publicadas las actas, no solamente, por supuesto, del año pasado, sino desde la primera jornada hasta la cuarta, más todas las otras jornadas y congresos y encuentros académicos que nosotros hacemos en el marco del Instituto. Así que, el convivio pasa, pero nos quedan, aunque sean las actas. Y hablando de convivio, yo creo que este año ha sido el año pasado, ¿no? Y, por supuesto, lo que seguimos transcurriendo, porque la pandemia no terminó, ha sido realmente una oportunidad de pensar y repensar un montón de cosas, pensando, por ejemplo, en esta sustracción de la cultura convivial, esta restricción de la cultura convivial, y creo que en ese sentido, el empoderamiento que nos ha permitido las redes y las tecnologías ha sido muy positivo, sobre todo para la comunicación y la transmisión de nuestras investigaciones, ¿no? Hemos tenido, sí, unos cuantos problemas en cuanto al acceso a archivos, por ejemplo, o bibliotecas, pero al mismo tiempo creo que nos ha dado grandes, grandes, grandes posibilidades. Por lo menos, yo no les digo que, no sé qué les pasa a ustedes, pero para mí es muy emocionante ver los 15 cuadritos que estoy viendo en este momento. Si bien no soy muy amigo de los rectángulos, digamos, prefiero las inmersiones conviviales, pero bueno, bienvenido a los cuadritos. Bueno, y no sé si alguien quiere decir algo más. Yo quería decir algo, si es posible, perdón. ¿Cómo no? Bueno, saludar muy cordialmente y agradecer a Jorge y a Natacha por la persistencia en continuar organizando este evento regularmente todos los meses de marzo y este año en esta circunstancia. Comentarles que desde el área de artes musicales hay 11 ponencias presentadas en los distintos viernes de estas jornadas, aun cuando entiendo que la concepción de la división por áreas no es algo estrictísimo en el IARE, porque precisamente caracteriza a las artes del espectáculo la simultaneidad, la presencia simultánea muchas veces de varias disciplinas artísticas. Así que a los musicólogos que estén en YouTube mirándonos desde varias partes del país, los invito, más allá de esas 11 ponencias que dicen música por el área, a que lean con detenimiento los títulos de las otras ponencias, porque hay una buena cantidad de presencias musicales a lo largo del recorrido del programa, lo cual para mí es muy alentador y agradezco también a los otros coordinadores esa cabida a veces transversal que hay de la música en las artes audiovisuales, por supuesto, en fin. Y les mando un saludo muy cordial. Muchas gracias, Silvina. Muchas, muchas gracias. Y gracias por el laburo del área de artes musicales, que la verdad que es una maravilla. Creo que está pidiendo la palabra a Catalina Artesi. Sí, Jorge, voy a ser breve. Quería decir que desde nuestra área, las mujeres en las artes del espectáculo, hemos tenido la posibilidad de hacer este ciclo de mujeres en el teatro, que está en el canal de YouTube, donde nos hemos comunicado con mujeres que hacen teatro en distintos lugares, que este año vamos a continuarlo. Y además, también nos ha permitido, a pesar de que no tenemos el convivio, conectarnos con gente del interior del país, con dramaturas y actrices y directoras del interior del país, donde hay un montón de actividad teatral, tanto en forma presencial como en forma mediatizada a través de Internet. Y eso, bueno, amplía el campo de investigación y creo que eso se va a ver en el desarrollo del año también. Eso, nada más. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias. Y, por supuesto, hay algunos coordinadores y coordinadoras que no han podido estar ahora en la apertura. Después me gustaría nombrarlos, pero no sé si alguien quiere decir algo más. Dale, Nora, dale. Bueno, buenos días a todos. Yo lo que quería contarles es que justamente por los avances en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, hemos decidido, en conjunto con Jorge y con Natacha y Betina Girotti, dividir el área de teatro para niños y títeres y al área del teatro para niños que tradicionalmente se llamaba así, le pusimos área de teatro para las infancias y lo dividimos dado que también el teatro de títeres tiene tanta riqueza, así que estamos divididos, uno en teatro para las infancias coordinado por mí y Betina Girotti que coordina el teatro para títeres. Así que, bueno, esa es una novedad de nuestra área y, bueno, también estoy ingresando nuevos investigadores al área de teatro para las infancias. Nada más. Perfecto, tal cual. Y me gustaría, si antes de darle la palabra a Natacha Delgado, me gustaría nombrar las áreas cuyos coordinadores no están presentes, si les parece bien, que un segundito, ya lo hacemos, si la máquina me deja, si los dioses del tecnovibio me lo permiten. Por el momento no me lo permiten. Pero, entre otras áreas, digamos, para ir adelantando, el área de títeres que coordina Betina Girotti, el área de epistemología que coordina Hugo Mancuso, el área de teatro del oprimido que coordina Cora Feierstein, el área de políticas culturales que coordinan Nico Lisoni y Federico Picasso. Bueno, y alguna más que todavía no pude abrir el PDF, pero dale Natacha. Agradecerles también mantener este espacio a Jorge y Natacha siempre a full laburando y a todos los compañeros y desde el área de artes del espectáculo y educación que coordinamos con Mariano Escovena o en el año pasado hicimos un montón de actividades que, como decía Catalina, también sumando a profesionales, a pedagogos del interior del país y de otros países también, Latinoamérica y Europa, así que bueno, reinventándonos, tratando de ver el lado lleno del vaso, digamos, a pesar de que no nos podemos ver y si bien nuestro proyecto de Filosit tiene que ver con recopilar, digamos, y analizar y armar una cartografía bibliográfica sobre justamente la relación entre teatro y educación, bueno, este año y el trabajo que ustedes van a ver cuando lo presentemos, cuando lo escuchen, tiene que ver justamente con esta cuestión de las tecnologías y la enseñanza del teatro, ¿no? Debates, tensiones y debates se llama, porque bueno, fue algo que también nos atravesó más allá de en la producción teatral que hubo que reinventarse, bueno, en la cuestión pedagógica también, ¿no? Y hubo como mucho debate y bueno, salieron cosas muy interesantes también y hay mucha gente también interesada a sumarse al área, así que está bueno. Nada más, gracias. Buenísimo, pude abrir el PDF y me faltaba nombrar, bueno, el área de estudios de público, el área de estudios de danza y artes del movimiento que coordina Dulcinea Segura Rattagan, el área de cenotecnia que coordina Héctor Calmet y el área de Mimo que coordina Víctor Hernando. Así que, no sé si alguien más quiere decir algo, Susana, dale, 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 Susana. Bueno, saludarles a todos y contarles que bueno, fue un año bueno paradójicamente para el área porque creció, porque nos encontramos regularmente, porque traemos a este encuentro, a esta jornada, tanto trabajos individuales o de pares como un trabajo de grupo que van a ver que tiene bastantes integrantes, como decía Silvina, tenemos musicólogas y musicólogos en el área, así que bueno, van a encontrar distintos temas, pero bueno, lo que quería contarles es que tenemos un UASID que también creció, tenemos una capacitación, así que bueno, fue un año de mucho trabajo y le pusimos el pecho y el corazón a toda la situación y creo que además de aprender mucho nos hicimos buena compañía, así que les volvemos a agradecer como siempre el espacio que nos dan y la posibilidad de encontrarnos en esta jornada. Bueno, eso. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias Susana Escura y yo aprovecho también para agradecer a la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras y por supuesto a todos los otros institutos con los que hacemos permanentemente intercambios, colaboraciones, acuerdos y como nos queda tenemos que empezar a las 11 las ponencias y nos pasa siempre ustedes saben que el programa es muy nutrido entonces vamos a tener que empezar a las 11 pero no sé si en los minutitos que nos quedan alguien quiere decir algo más y estoy viendo que ingresó el doctor Carlos Dimeo desde Polonia Carlos ¿cómo estás? bien, bien ¿cómo están ustedes? en Polonia pero se lo ve como en la playa en Centroamérica ¿no? y está nevando hoy además sí, está nevando mira, parece que estuvieras hablando no sé desde Santo Domingo o este sí, bueno está bien me falta el daiquirí bueno, gracias Carlos bueno, gracias gracias por la invitación y yo no sé si una última intervención ¿le parece de de alguna o alguno de los coordinadores? dale Patricia dale sí me estaba desmuteando hola ¿cómo están? ¿cómo están todos? qué lindo ver las caras bueno quería contarles que desde el área de artes liminales el año pasado hemos crecido y tenemos un digamos además del filosip con el que ya estábamos trabajando está pudimos acceder a tener un UASIT y justamente la temática del UASIT tiene que ver con la aparición de esta figura que mencionaba al comienzo y que está tan potente dentro de el hacer del instituto que es la de los artistas investigadores el proyecto está pensado de manera cuantitativa y cualitativa es decir a partir de hacer un cuestionario un poco más para tener como tendencia respecto de algunas poder caracterizar cómo 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 y cuáles son las problemáticas que están identificando y después sí hacer entrevistas en profundidad entonces uno de los espacios que nosotros tenemos como previsto tener pie es los investigadores del instituto de artes del espectáculo así que les quiero contar que próximamente van a recibir un formulario para poder responder algunas preguntas que les hacemos va a ser un cuestionario extensivo les pido que tengan contestarlo y que incentiven a los investigadores a las investigadoras a que por favor los contesten ese va a ser un para todos los investigadores entonces esperamos que los resultados después circulen y sean debatidos y sean difundidos entonces bueno es un trabajo que haremos entre todos y quería contárselos invitarles lo van a recibir pero bueno sé que destinar algunos minutos del tiempo siempre cuesta y bueno creemos que incluso el hecho de contestarlo va a ser un trabajo de reflexividad importante para todos o con esa intención lo hemos hecho ¿no? Buenísimo Patricia dice así lo vamos a difundir y ustedes saben que una de las novedades del trabajo del IAE este año es la diplomatura o diplomado internacional en creación e investigación escénica con la UNAM con la Universidad Nacional Autónoma de México así que a los 30 alumnos y alumnas que están cursando la diplomatura le vamos a hacer llegar ese formulario porque además son de distintos países de Argentina son solamente tres los integrantes y hay gente de México de Colombia de Chile bueno de varios países de Latinoamérica así que lo vamos a orientar están entrando ya los te dejamos de escuchar Jorge te parece bien damos por iniciadas las 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 jornadas estas quintas jornadas y empezamos a trabajar muchas gracias bueno muchas gracias a todos los coordinadores y todas las coordinadoras una alegría la verdad arrancar así y bueno con dos minutos de anticipación creo que cosa nunca vista antes vamos a dar comienzo a la primera mesa en lugar de dos minutos tarde no están todos y todas las integrantes de esta primera mesa que calculo que se van a ir sumando ahora el programa por supuesto el programa completo lo pueden encontrar también en la página del instituto yae.institutos.filo.uva.ar está colgado ahí se lo pueden también bajar en el formato pdf así así que esta mesa por suerte es una mesa relativamente liviana en cantidad de participantes así que estamos un poco más soldados para la exposición pueden tomarse un poco más de diez minutos quiere decir esto pero la idea es poder hacer una exposición a grandes rasgos del trabajo y poder dejar un espacio al final para el debate y para todas las preguntas consultas o comentarios que quieran hacer quienes nos estén viendo por el canal de youtube del instituto que pueden ir dejando en el chat yo después me voy a encargar de hacerles llegar todas esas consultas y comentarios a los expositores de la mesa así que les vamos a dar la palabra ahora a Brenda Berstein y a Raúl Algan que ellos hace muchísimo tiempo que vienen trabajando en el área de gestión y políticas culturales el trabajo de ellos es más allá de la producción integral un modelo transteórico de investigación cultural muy bien muchas gracias natacha fue todo un debate con con Brenda el título yo le quería ponerse excitante como la revista que hizo Juan Carlos Calabró y Susana Jiménez pero ella dijo vamos con lo transteórico y bueno donde manda teniente general no manda capitán de brigada así que yo acato lo que me dice la Berstein ¿qué tal Berstein? buen día ¿cómo andas? gracias natacha por la presentación gracias a Jorge y a todos los investigadores por estar acá y compartir el año de trabajo Santi no sé si vos querés probar mostrar nuestra presentación para ir guiándonos sí señora pero tendrías que habilitarme natacha por favor para compartir mientras tanto querés que contemos un chiste tengo uno de Norman Erlich ahí estás listo perfecto muchas gracias nosotros quisimos hacer como nuestra idea lo que nos pasa con y vamos a poner el cronómetro Brenda porque si no nos andamos pisando mutuamente a nosotros nos pasa y esto de empezar puntual debe ser un poco el efecto de que llegan los productores y el productor tiene como su cronograma su tiempito y dice ahora vamos con esto o con lo otro después de un tiempo que llevamos juntos trabajando con Brenda Brenda de hecho quiero decir fue mi profesora fue una de las primeras y de las carreras nos dimos cuenta que hay como todo un universo para desarrollar en torno a la investigación de no solamente la gestión cultural que de hecho es algo que se desarrolla y es algo que tiene su historia sino en torno a la producción escénica en esa línea empezamos a hacer como un arqueo bibliográfico de los textos de las investigaciones que hay en torno a la producción escénica y escribimos nuestro libro básicamente sobre su manual de producción escénica escénica en ese sentido lo que dijimos fue bueno vamos a hacer un manual para ir de compras al mercado vamos a contar un poco cuál fue nuestra experiencia al momento de elegir qué insumos tomar y qué insumos desechar cuando comenzamos una investigación un poco siguiendo siguiendo la línea de producción que es lo que nosotros trabajamos nos empezamos a dar cuenta que estaba bastante poco protocolizado o procedimentado entonces lo que estamos tratando de hacer con Santi ya hace varios años es reflexionar nos lleva a largos debates investigar en profundidad hacer también un arqueo bibliográfico como dijo hay muy poca producción local en general muy poca producción latinoamericana hay mucho material en inglés hay mucho material en español pero desde una mirada ibérica que no necesariamente tiene que ver con nuestras realidades latinoamericanas y en particular argentinas y en particular de Ciudad de Buenos Aires es decir estamos trabajando siempre en distintos niveles de territorialidad para tratar de pensar qué rasgos comunes podemos encontrar en esa producción escénica como un fragmento una parte del campo disciplinar de la gestión cultural y por otra parte también pensar qué cosas no solo en común tenemos sino qué cosas particulares cada idiosincrasia cada manera de producir cada estilo personal incluso de un productor puede aportarle si querés Santi vamos a nuestra cita inicial habitualmente como saben nos gusta iniciar nuestras presentaciones con una cita de brej ¿no? porque queda bien sí porque queda bien pero ¿dónde está nuestra cita de hoy? ¿no está en la presentación? no la subimos avanza uno más acá está perfecto después doy vuelta esta es nuestra cita elegimos para arrancar un texto que es de Victoria Ocampo de sus testimonios porque sentimos que resuena mucho con esto que nosotros venimos notando en la cuestión de la producción voy a leer textual dice si no hubiese sido americana en fin no experimentaría tampoco probablemente esta sed de explicar de explicarnos y de explicarme en Europa cuando una cosa se produce diríase que está explicada de antemano cada acontecimiento nos hace la impresión de llevar desde su nacimiento un brazalete de identidad entra en un casillero aquí por el contrario cada cosa cada acontecimiento es sospechoso y sospechable de ser aquello de que no tiene traza necesitamos mirarlo de arriba abajo para tratar de explicarlo y a veces cuando intentamos aplicarle las explicaciones que casos análogos recibirían en Europa comprobamos que no sirven un poco en esta línea lo que nos pasa es que empezamos a sentir que hay una vacancia y hay una necesidad de investigar cuáles son las propias lógicas de producción locales y por supuesto que hay lógicas de producción a nivel internacional que nos sirven y de hecho se trabaja mucho en cooperación y con esas lógicas comunes pero también poder entender qué nos caracteriza y qué hace insisto en particular de Buenos Aires en particular de Argentina y en particular de Latinoamérica una plaza o múltiples plazas podríamos decir de producción teatral o de producción de artes escenarios totalmente de hecho el hermoso el dequeísmo que se mandó ahí Victoria de que no tiene traza se lo perdonamos porque es Victoria porque si fuera la hermana no se lo perdonaríamos pero es muy cierto esto que dice Brenda nosotros nos encontramos con que esto de que cada productor con su librito de alguna forma lo que hace es atomizar las dinámicas de producción y si bien existen dos grandes textos que son el de Marisa de León y el de Gustavo Srayer que de alguna forma son padre y madre de todos los productores contemporáneos encontramos que hay ciertos patrones ciertos interrogantes en común en las dinámicas de producción que si pudiéramos a lo mejor establecerlo si pudiéramos sistematizarlo lo que haríamos sería potenciar potencializar el profesionalismo del campo entonces en este sentido lo que hicimos fue armar esta presentación en torno a interrogantes porque como recién estamos empezando a abrir esta línea de investigación que de alguna forma disciplinarmente se inserta en la gestión cultural dijimos bueno ¿cuáles serían los ejes de la producción integral? ¿qué significaría para nosotros investigar cultura? ¿existe un modelo transteórico y este a modo de cierre es bueno algunas consideraciones preliminares que lejos de cerrar algo lo que dejan ahí son unos puntos suspensivos así que si les parece bien vamos a puntualizar estas tres cuestiones que es un poco el resumen de lo que hemos trabajado y el resto queda en la ponencia para leer en primera instancia la cuestión disciplinar ¿no? este tema que ha tenido históricamente las ciencias sociales de originalmente trabajar por analogía con las ciencias naturales la dificultad que hemos atravesado en el siglo XIX y en el siglo XX para constituir nuestros propios campos disciplinares mi primera carrera fue ciencia política y yo recuerdo en fundamento la ciencia política a un profesor que se la pasó y si explicando la diferencia entre la concepción de las ciencias políticas y la ciencia política acá de alguna manera la gestión cultural nos sirve como paraguas para decir toda actividad que lleva adelante un productor cultural un productor de cine un editor un productor de teatro un productor de danza se circunscribe en una disciplina que es la gestión cultural que tiene la característica de no ser una disciplina ingenua es decir que tiene la característica en términos de bordier si se quiere de generar un campo de generar sentido de tener una producción simbólica que impacta en todas las áreas conexas todas las áreas económicas conexas de una sociedad entonces en este sentido nos planteamos la situación del productor integral de la productora integral como investigador o investigadora de campo de praxis que a lo mejor lo que tiene de bueno la gestión cultural en este sentido a diferencia de otras disciplinas es que nunca ha tenido divorciada la praxis de la teoría con lo cual hay un campo una frontera un campo liminal sumamente rico para explotar y es lo que de alguna forma nosotros intentamos sistematizar en nuestras producciones hace varios años que venimos ya trabajando el término de producción integral y un poco queremos repasar acá cuáles son los ejes que estamos considerando por qué llamamos a esa producción producción integral Santi si querés si me pasás a la que viene podemos repasar sobre eso y vamos rápido porque nos quedan tres minutos tres minutos Dios por un lado lo que ya le dijo Santi que consideramos a la producción integral como un servicio cultural como parte de esta gestión cultural y entonces por eso hay un montón de lógicas que no las vemos como un producto cultural sino como un servicio cultural que tienen que ver con una serie de términos y nomenclaturas particulares que estamos trabajando por otro lado con el perfil como decíamos profesionalizante pero es un perfil que es integral en tanto puede aunar en una sola persona o en un equipo la producción ejecutiva la producción comercial y la producción artística que también nosotros vemos que en muchos casos está divorciada y queremos empezar a entenderla integralmente para que los proyectos puedan funcionar mejor por otro lado el tema de los públicos nosotros estamos considerando en la producción que el público objetivo desde el primer día está pensado no es que el público es algo que sucede o no sucede después de un estreno sino que desde el inicio de una producción yo estoy pensando el público entonces acá trabajamos muchísimo el concepto de público ya integrado desde lo que llamamos génesis del proyecto por otro lado proponemos una nueva fase dentro de lo que habitualmente se considera en la producción en la producción habitualmente tenemos una etapa de preproducción una etapa de producción propiamente dicha y después ya el estreno y lo que llamamos representación nosotros habitualmente también se llama explotación nosotros consideramos que la evaluación es una fase necesaria dentro y ya no son tres fases son cuatro fases ahora en nuestro planteo de producción integral ¿por qué? porque la evaluación no solamente nos dice si un proyecto funcionó o no funcionó y pone en juego un montón de categorías como pueden ser el éxito y qué es el éxito sino que también esa evaluación que hagamos de un proyecto nos sirve como insumo de diagnóstico para futuras producciones que hagamos entonces eso también profesionaliza el campo la posibilidad de evaluar y de tener registros fehacientes de qué fue lo que pasó por ejemplo en una serie de varios años qué pasó con ese público qué pasó con esa obra y demás y finalmente lo que veníamos diciendo desde el inicio de hoy el tema de que el territorio condiciona y para que una producción sea verdaderamente integral necesitaríamos tener herramientas suficientes para poder enraizar en un territorio y entender la lógica contextual en donde ese proyecto se hizo en este sentido ahí está todo está muy bien en este sentido nosotros nos preguntamos desde el punto de vista o desde la labor de un productor escénico qué significaría entonces investigar en cultura es decir nosotros como productores escénicos llevamos adelante todo el tiempo acciones que tienen que ver con determinar cuál es el público indagar cuáles son los potenciales competidores en el mercado indagar también cuál es el potencial posicionamiento de la obra y de alguna forma lo que estamos haciendo ahí es investigar porque una investigación de mercado es en esencia un proceso de investigación donde uno detecta su enfoque donde uno detecta su metodología donde uno tiene que ver de qué manera redacta los resultados y ahí encontramos en la herramienta investigación de mercado un punto donde pudimos utilizarlo como pivot entre la producción escénica y la investigación para lo cual dijimos bueno ¿de qué manera investigar cultura? bueno en primera instancia entender que el divorcio entre teoría y praxis es anacrónico esta idea de la investigación acción del artista que investiga del productor que investiga es clave para poder entender la contemporaneidad del vínculo entre la academia y la profesión ¿no? la disciplina al mismo tiempo se autodisciplina a sí mismo y disciplina a los agentes culturales en nuestro caso los agentes de campo que integran la actividad por supuesto no estaríamos pensando en estos términos si no entendiéramos que hay un proceso de descolonización del saber ¿no? que tiene que ver con esta cosa del conservadurismo metodológico que afortunadamente ya las teorías cualitativistas han ido como desplazando pero que es una pelea que vamos a tener siempre porque siempre tenemos esta discusión en torno a qué es el rigor científico qué garantiza la idea de verdad qué garantiza la construcción de conocimiento entonces nosotros creemos que la mejor manera de poder entender estos procesos es entender que la generación de un saber o de las diferentes nociones de saber tienen que estar orientadas a la utilidad social a la utilidad pragmática que va a tener esa investigación en torno a la comunidad en la cual está integrada ¿no? esto va a generar una retroalimentación y esta retroalimentación lo que va a hacer es que esa idea del investigador en esa cúpula de cristal que observa que juzga desde la torre baje al llano y genere realmente un diálogo de ida y vuelta con el contexto bien hacemos repaso final ya de cierre porque estamos jugados estamos relevando distintos tipos de herramientas de investigación cultural así como de investigación de mercado específicamente pero entendiendo cómo se investiga determinado contexto desde una práctica concreta que es la de la producción integral de artes escénicas y cómo eso tiene factores comunes que pueden darse en distintos territorios y factores específicos que pueden darse en cada territorio entonces lo que estamos tratando de construir y un poco lo que decía Santi que realmente nos dedicamos bastante en pandemia tiene que ver con esto de encontrar las herramientas que puedan construir no un eclecticismo técnico no la idea de juntar cosas que nos sirvan de todos lados sino de generar una metateoría de producción integral que pueda verdaderamente y por eso usamos el término integral integrar todas esas herramientas en un modelo transteórico que nos dé un fundamento real a todo lo que estamos haciendo que no sea un hacer por hacer sino un hacer reflexivo en praxis permanente y en esto último renglón que decimos tiene mucho que ver y es un poco el camino que estamos iniciando ya para este año y para los próximos años la cuestión de la ética que la ética del productor siempre parece algo como casi un oxímoron es algo fundamental que a nosotros nos parece que implica un posicionamiento político implica una manera de gestionar una manera de producir que es integral en tanto y en cuanto hay una integridad justamente ética del productor por detrás y estamos un poco hoy yendo por ese rumbo y tratando de abrir hacia eso publicamos varios artículos como dijo Santi escribimos un libro durante esta pandemia que reúne un poco todas estas reflexiones en profundidad en la ponencia van a tener todas las referencias mucho más explícitamente y por supuesto quedamos abiertos a dudas preguntas consultas que puedan surgir de aquí más muchas gracias por el tiempo perfecto muchas gracias muy bien chicos muchas gracias muchas gracias a ustedes una cosa que me olvidé de aclarar pero creo que cualquiera que haya leído el programa se dio cuenta no hay una voluntad de unión temática en las mesas ni de unión metodológica sino que es este mercado del cual hablaban recién los chicos de investigaciones que tenemos en el IAE porque creemos que por más que parezcan distantes se nutren igual los conocimientos interáreas no hay muchos espacios en los cuales las áreas se crucen la verdad y tenemos como dijo Jorge al principio más de 20 áreas así que estos espacios son espacios de cruce de estados de la investigación simplemente ahora le voy a pasar la palabra pero haciendo un link con gestión al trabajo de María Fuchelman que ella estaba tercera en el orden la vamos a pasar segunda porque hablando de gestión ella es la directora de la Casa del Bicentenario y eso le lleva el 114% de su vida entonces bueno con el medio por ciento que hace todo el resto lo destina entre otras cosas a esta jornada del día de la fecha así que muchísimas gracias María por tomarte el tiempo perdón Carlos venías vos pero te voy a invertir y le damos la palabra a María bueno gracias Nati hola a todos y todas perdón Carlos por colarme en la fila y sí les pido disculpas también que me voy a tener que ir y lo lamento también porque si bien este año que pasó el 2020 pude estar presente en pocos espacios para mí siempre es un gusto y como fue un cambio de vida medio abrupto y lamento perderme los trabajos de los compañeros yo voy a hablar de algo que que ya hablé este año que son las directoras del teatro independiente historia y actualidad como tenemos poco tiempo la verdad es que hice un primero hice como un resumen del trabajo o sea de eso que van a poder encontrar en el trabajo o sea voy a contar lo que hice primero en este trabajo hago una introducción sobre el teatro independiente y sobre cómo a pesar de haber cambiado con los años continúa vigente esto es algo que yo ya dije mucho así que seguramente quienes me escucharon alguna vez lo pueden recuperar de ahí no es necesario hacer esa introducción ahora también en el trabajo cuento que uno de los cambios que trajo aparejados el teatro independiente fue precisamente la modificación del rol de la dirección que ese rol tradicionalmente a partir de la figura de Leonidas Barletta se considera una figura fuerte y todopoderosa por decirlo de alguna forma simpática pero hubo otros modos de dirigir y en este sentido en el trabajo así contándoles lo que hice afirmo que la historiografía del teatro no fue ajena a la historiografía en general donde se excluyeron a las mujeres de la narración histórica y que más allá de que es cierto que en la época del teatro independiente que yo trabajo que es 1930 1944 bueno esos fueron los años de mi tesis es cierto que ocuparon menos lugares también es cierto que importa quién cuenta la historia y la historia tradicionalmente ha sido contada por varones de manera que esa exclusión también se justifica desde ese lado también en el trabajo vivo que si bien los estudios de género han avanzado exponencialmente en las últimas décadas no hay demasiados trabajos que hayan concentrado que se hayan concentrado en las directoras que hicieron ella en los primeros años de teatro independiente que fue precisamente como les decía cuando cambia un poco el modo de dirigir en este sentido intentamos realizar un aporte con un trabajo que está publicado y que pueden ver quienes están interesados que se llama Mujeres en la historia del movimiento de teatros independientes de Buenos Aires aportes para la historia de la cortina y el teatro espondeo y por todo eso que dije antes en este trabajo que ustedes van a poder leer nos proponemos abordar la labor de algunas de las mujeres que se iniciaron en la dirección los primeros años del teatro independiente y acá linkeo con lo que dije porque estoy hablando de María Rosa Oliver y Mané Bernardo en la cortina y de María Velasco y Arias y Wally Sener en el teatro espondeo y esa labor la vincularemos con reflexiones sobre el trabajo de directoras del actual teatro independiente después de esto hablo luego en el trabajo sobre las directoras históricas de estos dos teatros las recién mencionadas cuento por ejemplo que en la cortina a lo largo de todos sus años no hubo una única directora sino que hubo tres es decir que no fue algo excepcional sino que las mujeres realmente tuvieron un lugar diferente en ese conjunto también que las directoras de ambos grupos trabajaron en binomios algo que es muy interesante y que en la tesis que yo hice encontré solamente estos grupos dirigidos por mujeres de manera puros digo así porque también estaba el teatro íntimo de la peña que estuvo dirigido por Carlos Perel y Milagros de la Vega o sea había una mujer pero en binomio con un varón entonces estos estos grupos que estuvieron dirigidos por mujeres de manera exclusiva no solo trabajaron de manera colaborativa en binomios como les decía sino que también estuvieron constituidos por mujeres que tuvieron lugar en los movimientos feministas y que pretendieron resignificar a otras mujeres ahí en el trabajo y ustedes lo van a poder ver hablo un poco de la militancia feminista de estas mujeres María Rosa Oliver fundó y fue vicepresidenta de la Unión Argentina de Mujeres entre 1936 y 1938 es decir que ocupaba el cargo cuando o sea ocupaba este cargo de vicepresidenta cuando formó parte de la fundación de la cortina o sea al mismo tiempo Mane Bernardo también por ejemplo integró durante cierto tiempo la Unión de Mujeres Argentinas que era lo mismo pero reformulado años después y la cultural femenina y del lado del espondeo María Velasco y Arias intervino en el campo del feminismo y de la reivindicación de otras compañeras de lucha porque por ejemplo ahí tomo unas palabras de Dora Barranco porque si bien la historiografía de las mujeres destacadas de la humanidad no fue desarrollada con justicia Dora dice que no han faltado relatos precursores y entre los relatos precursores ubica precisamente a un texto que escribió María Velasco y Arias sobre la educadora y pionera del feminismo Juana Manso al haber escrito el libro Juana Paula Manso entonces con esa con esa escritura hizo una contribución a la biografía de grandes mujeres y también la directora general del teatro espondeo o sea Velasco y Arias fue vicepresidenta del club argentino de mujeres una de las primeras asociaciones feministas de la Argentina fundada en 1921 esa es un poco la introducción y ahora voy a hablar de algunas cosas quizás más concretas dicho todo lo que dije qué frase rara la participación de las perdón la participación de las mujeres en la lucha por sus derechos es un tema que a nuestro entender es profundamente político aunque no necesariamente partidario y nos invita a preguntarnos ¿Hubo un modo feminista de ejercer la dirección teatral en estas mujeres? Más allá de no tener una respuesta absolutista si pensamos que el feminismo implica una lógica de construcción diferente que propone nuevos hábitos como brindar espacios a otras mujeres una vez que una llegó a ciertos lugares de poder o la intención de trabajar en conjunto en detrimento del imaginario social competitivo que la circunda en este sentido si vemos esta lógica de construcción reflejada en las formas de organización de las direcciones escénicas de la cortina y el teatro espondeo un ejemplo de esto puede notarse en el texto que María Rosa Oliver le dedicó a Manny Bernardo en la revista Conducta de octubre de 1939 lo leo muy cortito que dice así cuando hace ocho años Manny Bernardo expuso por primera vez sus acuarelas vimos expresarse en líneas puras y en tonos de una extraordinaria fineza un talento auténtico mediante esa honestidad y en tonos y en tonos y en tonos logra captar la esencia de las cosas diríase que al percibirlas su intuición y su ternura juguetona de mujer se convierten en una agudeza tan fuerte que descorre para siempre el velo gris que la rutina pone entre nosotros y lo que vemos a este incentivo entre las mujeres para el desarrollo de sus tareas y su crecimiento profesional que se dio en la cortina hoy quizás lo llamaríamos sororidad y bajo este concepto podríamos enmarcar estas palabras de Oliver asimismo es interesante observar que los elogios hacia Bernardo se hicieron destacando su condición de mujer y no anulándola esto va a contrapelo de los tradicionales enaltecimientos que solía recibir una mujer en el arte ya que si era buena lo era porque no parecía mujer y acá tomo una cita de Georgina Guzman que dicen como han señalado Parker y Pollock los críticos solo pueden elogiar a un artista diciendo que pinta como un hombre con el correr de los años la cantidad de directoras fue lentamente creciendo aunque no sin escollos acá estoy tratando de hacer un puente entre esto que les contaba de los inicios del teatro independiente y vamos a ir pasando lentamente a la actualidad a aquellas directoras precursoras no les faltaron el menosprecio y las agresiones por parte de varones temerosos de perder sus privilegios Laura Yusen que comenzó su actividad en 1970 recuerda cuando yo empecé a dirigir casi no había directoras y casi no había obras para mujeres y si había era para papeles muy secundarios de tontas o putas en la dramaturgia argentina le debemos el cambio a Griselda Gambaro en la dirección estaban Alejandra Boero Inda Ledesma y creo que nadie más nosotras tres abrimos el camino pero fue duro del medio y de la crítica recibíamos comentarios de inmigrantes un actor que yo amé Lautaro Murúa me hacía la guerra señorita maestra me decía o me descalificaban porque era joven y linda Jaime Cogan me dijo como directora tenés buenas piernas ahora hay muchas directoras y me alegra entonces si bien coincidimos con la afirmación de Jusen respecto a que hoy hay muchas más directoras el lugar específico de la dirección teatral por las características de liderazgo que se le atribuyen al rol ha sido todavía más vedado a las mujeres que otros espacios cito a Tarantubies que dice menciono el rol de dirección menciono que el rol de dirección ha sido el ámbito donde las mujeres han llegado más tarde en la historia de nuestro teatro sí fin de la cita en la actualidad las dificultades persisten hay una investigación que es muy interesante que es de Constanza Muñoz Briones y un equipo que trata sobre la desigualdad de género en el teatro chileno contemporáneo y allí ella afirma respecto al conocimiento de inequidades en la distribución de roles dentro de la cadena de creación y producción teatral en ambas fases del estudio hombres y mujeres admitieron su existencia por una parte se identificaron ciertos roles particularmente la dramaturgia y la dirección como posiciones de poder atributo que se señaló como predominantemente masculino mientras que otros como la producción vinculada a la organización al establecimiento de relaciones interpersonales y a la administración de recursos fueron identificados como roles femeninos fin de la cita de Constanza historiográficamente los números en relación a la participación de mujeres y varones dan con mucha desigualdad si bien es cierto como se decía antes que no había tantas mujeres como hombres ejerciendo la dirección debido a los diferentes roles que el patriarcado ha asignado a los géneros este desequilibrio en la trascendencia que por supuesto no es exclusivo de la historia del teatro también se debe a quienes cuentan la historia y a como esos roles construidos socialmente para cada género influyeron en la narración de la misma determinando las elecciones de lo que se dice o de lo que se omite y acordamos entonces con Irina Bagini cuando afirma en la reescritura de la historia del teatro como espectáculo la participación de la mujer aún sigue siendo desconocida o prisionera de esquemas y prejuicios algo similar sucede con las mujeres formadoras quienes son reconocidos como grandes maestros hoy si yo les preguntara cuáles son los grandes maestros del teatro van a la gran mayoría podría llegar a decir hombres y ese fue el motivo por el que Maruja Bustamante Marina Hurberg y Lucía Pano realizaron el ciclo Maestras que lo hicieron en 2018 en el Centro Cultural Ricardo Rojas en donde entrevistaron y filmaron o sea conservaron ese material para que quede de archivo a diez grandes mujeres del teatro Andrea Garrote Norma Leandro Cristina Vanegas Cristina Moreira Elena Tritec Nora Moseinco Vivi Tellas Mariana Oberstein Silvina Sabater y Laura Schusen para que dejaran un registro de sus métodos de trabajo en los últimos años gracias a iniciativas como la recién mencionada y a otras más algunas de esas cuestiones se fueron moviendo por supuesto también acompañadas de una gran lucha en la sociedad pero hasta hace no tanto el hecho de que una mujer sobre todo joven quisiera dirigir implicaba mucha resistencia transformada en maltrato en subestimación esta resistencia tanto de técnicos como de actores o incluso de actrices más grandes quienes estaban acostumbradas a que las dirigieran varones y no resultaban tan permeables a la transformación a modo de anécdota ejemplificadora tomamos la que le sucedió a Maruja a Maruja Bustamante quien estaba trabajando en un espectáculo semi montado en el Teatro Cervantes se le acercó un técnico y le preguntó ¿cuándo viene el director? y a lo que ella directo contestó yo soy el director o sea a esa persona nunca se le cruzó por la cabeza que ella podía ser son las nuevas generaciones las que se encuentran más abiertas a que haya mujeres ocupando posiciones de poder pero ¿cómo se ocupan esas posiciones? ¿es lo mismo que el director sea un varón que una mujer? ¿el poder se ejerce de igual manera? ¿sólo las mujeres deben cuestionarse la forma en que lo ejercen? ¿sólo las mujeres pueden dirigir de una manera feminista? como decíamos antes el feminismo tiene una lógica de construcción que inherentemente va en contra de la dinámica patriarcal vertical y autoritaria que es la que prima en las direcciones masculinas ¿todas las direcciones de varones son así? no no desde ya que no pero es muy difícil correrse de los espacios que la sociedad nos tiene reservados una dirección feminista intentaría salirse de ese lugar de padre-madre que da órdenes que grita y que exige unilateralmente se trataría más bien de lograr que el grupo entero comprendiera la responsabilidad de cada integrante y que se hiciera cargo de eso Maruja Bustamante lo explica así me enojo pero también trato de plantear de a poco otra forma de dirigir sin mandonear yo les digo no soy la maestra jardinera no les voy a gritar si llegan tarde si no traen el vestuario es su responsabilidad no me voy a enojar si no saben la letra ¿ustedes quieren leer hasta el último día en el estreno? porfa sépansela esto hace que todos sean conscientes de las carencias que hay en el equipo e incluso muchas veces genera conflictos internos también se trataría de ejercer una dirección receptiva de las propuestas de cualquiera que integre el equipo ser una dirección abierta al diálogo eso no significa tampoco escaparle a la responsabilidad dejar de tener una mirada global sobre lo que pasa de tomar la última decisión pero sí llegar hasta ahí habiendo construido el conocimiento o el proyecto entre todas sus partes es difícil desde ya porque se desdibujan los roles tradicionales y surgen incertidumbres pero sin duda fortalece la creación colectiva de alguna manera una de las preguntas que acechan a las feministas que ocupan ciertos espacios de toma de decisión en el teatro independiente es cómo se hace para no reproducir perdón así se escucha pero tengo mucho ruido de tránsito para no reproducir aquello que se critica queremos más directoras mujeres por supuesto pero el feminismo nos invita a cuestionarnos todo para ejercer qué tipo de dirección hay un modo feminista de dirigir cómo se escapa a reproducir aquello que se padece volviendo al expresado más arriba el feminismo implica el armado de lógicas diferentes que proponen nuevos hábitos como hacer piecito como decíamos de niñas a otras mujeres y diversidades una vez que una llegó a ciertos lugares de poder o también la creación colectiva horizontal y plural sobre este último apunto son interesantes las reflexiones que Pilar Gamboa hizo en la mesa creadoras en la escena contemporánea que se realizó en 2019 donde sostuvo que tradicionalmente se asocia lo colectivo a lo infantil o a una etapa de formación y lo individual a lo profesional pero que eso es un error el grupo que ya integra junto a Valeria Correa Laura Paredes Lisa Carricajo y el de lava hace 17 años que trabaja de manera profesional desterrando tanto ese mito obviamente prejuicioso y machista como también el mito que afirma con la misma matriz destructiva que muchas mujeres juntas arman con ventillo por otro lado se podría pensar también que es bastante difícil que bastante difícil es para las mujeres llegar a espacios de poder como para tener que plantearse todo esto a la hora de ocuparlos que los varones la tienen más sencilla porque pueden seguir trabajando a su modo que siempre se espera más de las mujeres y que tienen que sobredemostrar sobre sus capacidades y claramente algunas de estas argumentaciones o todas son válidas pero la diferencia más grande es que apostar por cambiar la lógica de trabajo no solamente va a incluir a más mujeres en la dirección de teatro sino que va a alterar la disciplina entera de la dirección teatral va a llevar a cabo una transformación más profunda y si bien no alcanza con o no se trata de aumentar la cantidad de mujeres y ni hablar de otros géneros que por supuesto no tiene este trabajo pero que se encuentran todavía más relegados es cierto que acrecentar esa cantidad de mujeres ayuda a cambiar las dinámicas y en este sentido y ya con esto cierro lo que hice fue para frasear la famosa máxima que dijera oportunamente Florentina Gómez Miranda y que se puede transpolar a nuestro caso de análisis ella dijo si una mujer entra a la política cambia a la mujer si muchas mujeres entran en la política lo que cambia es la política entonces yo la reformulo y cierro si una mujer entra en la dirección teatral cambia a la mujer si muchas mujeres entran en la dirección teatral lo que cambia es la dirección teatral gracias muchísimas gracias María muchísimas gracias y muchas gracias por atenerte al tiempo bueno ahora vamos a darle sí la palabra a Carlos de ese lugar tan incierto entre Polonia y Venezuela que se encuentra en este momento entre el Caribe y la nieve lo tenemos transmitiendo desde Polonia con el instituto hemos realizado una cantidad de actividades con la Universidad de Viejoviala que la verdad han sido maravillosas y el título del trabajo de Carlos es reflexiones teóricas sobre el teatro destinado a los niños bueno muchísimas gracias voy a hice un recorte del trabajo el trabajo está escrito se publicará entonces cuando se publique podrán leerlo completo porque si no voy a tomar mucho más del tiempo y en aras de todos bueno bueno leo y luego comentamos buena parte de las acciones pedagógicas que se destinan al complejo sistema de educación hoy no parecen estar cerca de las experiencias que hagan proclives a los niños y niñas a tener un acercamiento hacia el arte hacia la creación al desarrollo de la sensibilidad más allá de que en el futuro este niño o niña pueda o no transformarse en un artista en concreto no buscamos estudiar los problemas centrales del arte teatral para niños sino fundamentalmente las funciones de la relación entre el arte la infancia y la educación concretar una teoría que pueda explicar de forma concreta ciertos procesos del desarrollo del infante en contexto de creación y en consecuencia creando algunos principios epistémicos de la educación y formación a través del arte temata mínima el papel que la escuela ha cumplido en la formación construcción y desarrollo de un arquetipo de niñez y de un concepto de infancia nos orienta a repensar sobre las posibles formas de articulación que puedan surgir en la experiencia de creación en un espacio de teatro destinado a los niños de esta manera el arquetipo de la infancia se pone de manifiesto y queda bastante expresado bastante expresado a través de un conjunto de enunciados que dan cuenta de discursos en torno al arte y sus distintas maneras de expresión el teatro destinado a niños y niñas construye a partir de sus dramaturgias y sus puestas en escena conceptos de infancia desde donde también parten posturas estéticas que se vinculan con la creación misma esta tensión que surge entre teatro e infancia es un conflicto que se debate en el seno de esta investigación pues la reflexión llevada a cabo por los artistas actores actrices directores y dramaturgos deja un vacío al respecto de una gran cantidad de preguntas a saber si deseamos enunciar algunas tendríamos las siguientes cuál es la estética que debe producir o generar un teatro para niños cuáles son los textos y temáticas que se deben desarrollar en el teatro destinado a los niños y niñas cuáles serían los formatos de actuación y de producción que construyen o presentan los grupos hoy cuál es la función del niño en el teatro cuál es la destrucción de los espacios la construcción perdón de espacios escénicos espacios psíquicos espacios culturales espacios educativos en el teatro destinado a los niños hay la tendencia a abordar la temática infantil solo desde la perspectiva que históricamente ha legado la educación victoriana en torno a la infancia y se conoce bastante poco en relación con otras alternativas estéticas que puedan dar un aporte al hecho artístico y de creación más allá de la propia pedagogía de manera que de esta manera intentamos poner en juego la función que ha formado el encierro escolar para la configuración de la tipología del infante y del alumno en este último proceso resulta de singular importancia la producción de saberes que se han llevado a cabo en el marco de la escuela moderna y la labor a través de cual los vínculos las relaciones entre escuela arte creación y espacios ha desempeñado un papel preponderante en esta área lo que trae consigo además el refuerzo de la cultura dominante en suma la historia de la escuela moderna pone en evidencia que el proceso de construcción de saberes vinculantes con el arte y su consagración están en conflicto en colisión en flagrante tensión y ponen en evidencia también el cómo esta relación de choque representa una condición mínima para la ruptura con el discurso pedagógico tradicional impuesto por la modernidad no es menos importante entonces intentar identificar desde esta perspectiva cuál puede ser uno de los conceptos de arte que tratemos aquí cuál es el concepto de arte que podemos enunciar como punto de partida para este trabajo el cineasta ruso Andrei Tarkovsky en su libro Esculpir en el tiempo nos define claramente cito para mí no hay duda de que el objetivo de cualquier arte que no quiera ser consumido como una mercancía consiste en explicar por sí mismo y a su entorno el sentido de la vida y la existencia humana es decir explicarle al hombre cuál es el motivo y el objetivo de su existencia en nuestro planeta o quizá no explicárselo sino tan solo enfrentarlo a ese interrogante fin de la cita el concepto de Tarkovsky se vincula entonces con la idea principal de algunas formas de la pedagogía vincularnos con el mundo exterior desde nuestro mundo interior y construir a partir de este una relación el problema central del arte y la educación están pues en el mero corazón de la vida misma el arte y la creación se encuentran enlazados con la idea de catarsis y de conmoción idénticamente la educación es un proceso catártico que conmociona al niño y a la niña a un punto de partida para atribuir al conocimiento esa esfera propia del bildung es decir el crecimiento levantarse el edificarse la infancia es siempre un proceso de construcción nunca se es infante estamos siendo en el continuum siempre infantes y cuando llegamos al fin de su etapa no recordamos casi absolutamente nada de ella se recuerdan si los acontecimientos de la vida pero resulta imposible volver a vivirlos como se ha vivido durante este tiempo y para el momento en que deseamos volver atrás sin darnos cuenta ya estamos formados al final del siglo XIX todavía se miraba al infante con cierta ingenuidad no teníamos de él ni siquiera una idea precisa a pesar de que teorías como la de Pestalozzi Rousseau Fruebel ya estaban en camino se veía al niño como un hombre de pequeña estatura ni más ni menos Rousseau había escrito su Emilio Tolstoy había construido una escuela en una retirada casa de campo llamada Jasnaya Apoliana donde albergó cerca de cerca de 50 niños huérfanos para darles educación y formación el reverendo Charles Doxon mejor conocido como Lewis Carroll paseaba tranquilamente por las márgenes de un riachuel cerca de la casa de las hermanas Lidl pero sus fotos y sus cuentos Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo revelan que la mirada y la de su época tomaban al niño como un ser ajeno y extraño oscuro y desconocido misterioso exactamente como ya lo hemos mencionado un hombre de muy pequeña estatura bástese la cita de Leon Tolstoy en torno a la relación entre niño y adulto a partir de las reflexiones pedagógicas en su libro La escuela de Jasnaya Apoliana donde menciona cito No hago diferencia alguna entre un hombre de 10 años y uno de 30 o de 70 Fin de la cita La psicología positiva hizo del infante un ser totalmente inofensivo e incapaz de maldad La literatura religiosa lo colocó al lado de los ángeles Los privó de sexualidad de malicia Los condenó a una cierta glorificación de la vida de los pequeños frente a la vida de los grandes Los volvió seres que no fueron seres de aire personitas sin pensamiento Freud les devolvió fuerza y vitalidad vigor y salud sexualidad y pensamiento y el siglo XX se constituyó en una nueva etapa física pero sobre todo psíquica intelectiva para la infancia El arte hasta ese momento un recodo de pocas necesidades para el mundo de los niños y cuando estuvo a punto de saltar esta frontera una vez más la psicología positiva lo transformó en herramienta de trabajo y trató de hacer de él un lugar solo para entretener y en el mejor de los casos para educar y formar Con muchas pretensiones se llegó a pensar que se le conocía pero lo cierto es que ese ser pequeño y diminuto sigue alojado en una zona oscura entre comillas y diletante de la esfera humana Esta es una de las fuerzas extremas que me lleva a escribir este trabajo porque el teatro como arte y expresión de creación va mucho más allá y ha entrado en el camino frondoso en el bosque espeso de la infancia surcando trechos que aún la psicología no ha podido ahondar Ser niño y tomar una dimensión en el arte En 1973 yo contaba apenas con la edad de 6 años entonces empecé a ir al Instituto Vocacional de Arte IVA o Antiguo Labardem allí hice mis primeros acercamientos al mundo del teatro junto a dos grandes maestros de la creación en América Latina Ariel Bufano uno de los más relevantes titiriteros del continente y Patricia Stoccoe quien desarrollara un método y técnicas especiales a través de la expresión corporal destinada a los niños no es irrelevante este inicio puesto que devino así en mí una idea digamos profunda de teatro a pesar de mi corte de edad creí entender el teatro entre comillas y tomarlo tal como debía ser para mí y mi vocación no resultó ni resulta de él entonces un mero juego o entretenimiento sino al contrario se constituye un espacio sagrado y pudiéramos decir cuasi religioso cuando asistía al teatro a ver las obras u otro tipo de espectáculos recuerdo que siempre veía estas creaciones como desde adentro como si estuviera detrás de las bambalinas o las piernas del escenario el labardén y el paso por allí hizo de mí tener una expresión genuina del arte y del teatro y allí le viene una de las consideraciones más importantes por las cuales cualquiera de las artes que sea destinada a niños es fundamental sobre todo porque el sistema bajo el cual me hallaba ha apuntado hacia la construcción de significados aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier niño el teatro no solo se resuelve como un modo de representación de la cultura sino que arroja significado en la vida y devuelve construcción en el sentido de Vygotsky y conocimiento en el sentido de Erickson Piaget y Sears por ello el teatro destinado a niños no es en sí un mero lugar de juegos infantiles o de representaciones sociales no es tampoco el sitio propicio destinado únicamente a la distracción teatro e infancia son dos espacios distintos y estriba allí una de las más complejas simbiosis transformaciones que podamos imaginar el problema de si debiéramos o no anularlos me refiero a juego y teatro entretenimiento y creación no resulta en una cuestión vana sin embargo y muy a pesar suyo realmente poco se ha pensado sobre ello hasta el punto de que se los liga sin que se los pase sin que pase por allí la menor reflexión y aunque pareciera etapa superada juego y teatro no se funden tan fácilmente y requieren de ciertos esquemas y acciones profundas para lograr así su sentido más hondo después de haber resuelto este problema nos surge otro ¿cómo combinar ambos elementos? pensar si el teatro puede volverse un instrumento en consecuencia un medio para o si es en sí mismo transformador ¿el teatro es transformador en sí o es una herramienta para? cuando el infante aún posee un camino por recorrer en la construcción de su personalidad el teatro y cualquier arte se transforman en un arma de doble filo se congregan para dar significado a la vida o para quitárselo ni el teatro ni la literatura ni la música ni ningún arte en general modelan personalidades solo apuntan a contenidos concretos siempre y cuando tengan esa orientación performatividad y metateatralidad toda vez que hemos dado una posible definición para el teatro y la teatralidad derivamos entonces la subjetividad objetual de nuestro estudio si ya hemos más o menos descrito anteriormente qué es el teatro nos surge a partir de allí otra pregunta esta resuena en la paradoja común que inicialmente aborda el tema y se centra ahora entonces en la formación del concepto teatro infantil o teatro para niños y niñas de antemano debemos aclarar que según según y a partir de una serie de categorías y definiciones preferimos el uso aquí de teatro destinado a los niños y las niñas a partir de allí intentamos hacer entonces algunas preguntas más ¿es adecuada esta construcción? ¿qué y quién define el teatro para niños y niñas? Noralía Sormani en el prólogo al libro Teatro 1 Obras para niños argumenta que el teatro para niños es cito aquel que involucra al espectador infantil desde un régimen de experiencia cultural y estética y que le es específica de su propia naturaleza fin de la cita no obstante hasta aquí todo podría estar bien sin embargo devienen a algunos claros puntos en tensión y uno de ellos es saber a qué efectivamente se refiere Noralía Sormani cuando nos plantea en torno a la relación entre espectador hecho cultural estética y lo que surge de su propia naturaleza la propiedad de esto no es menos aristotélica Sormani afirma de su propia naturaleza en realidad coincidimos también con respecto a ello en la pregunta que cuestiona el calificativo para niños infantil de la propia incluso Ana Alvarado al tratar de dar cuenta de un teatro destinado a los niños junto con Ana Alvarado podemos afirmar que el nacimiento del teatro de títeres y su origen define claramente que surge como un arte para el público sin definir un rango entre adulto y o niño el teatro de títeres ya voy a concluir el teatro de títeres surge cuando esto no tenía apenas conexión con el mundo de la infancia aun cuando también el concepto de infancia no existía bien avanza un poquito porque si no creo que se me acaba el tiempo ya en la puesta en escena de la obra El caballito azul de María Clara Machado la última de las escenas sucede en un establo de caballos Vicente el protagonista de la obra busca a su caballito azul que lo ha perdido este no es un caballo normal porque también aparte de ser azul que ya resulta algo diferente y raro en el mundo del adulto el caballito de Vicente canta baila y vuela tal como él mismo lo describe los dueños de un circo muy codiciosos y voluntarios han seguido incógnito a Vicente que desean apropiarse del caballo el cual puede arrojar dividendos importantes para su circo esta es la escena final de la obra y en la puesta en escena planteábamos una persecución alimentada con una luz tipo estroboscópica que daba un efecto muy particular durante el momento de la representación en una de las funciones un niño de aproximadamente 5 o 6 años y que deseaba salvar a Vicente de su captura decidió entrar a escena y ser parte de esa realidad entre comillas el actor que representaba a uno de los dueños del circo utilizaba unos zancos de aproximadamente 50 centímetros de altura lo que hacía literalmente para el niño un gigante el basto aguantó a la obra en el instante en que este actor pasaba en su carrera con media luz en el escenario producto de la astroboscópica el actor concentrado y músculos en acción atento logró capturar con su brazo al niño levantarlo y continuar con su tarea escénica esta se complicó aún más porque el infante ahora en brazo del actor personaje luchaba realmente contra este el público infantil se agitó fuertemente en defensa del niño que ahora también se encontraba en peligro tanto como el mismo Vicente estamos aquí en presencia de algunos elementos importantes que da a la escena creada para el niño muchas perspectivas y cierro con este parrafito porque me estoy pasado primero la fantasía es un potente iluminador en el proceso de desarrollo y creación infantil pero tanto lo es para el niño como para el actor el actor que divide sus procedimientos de actuación de acuerdo con que a través de su imaginación pueda estimular los sentidos creadores del niño y puedan también construir y actuar sus propios motores de creación la experiencia estética es siempre una forma de subjetivación de la realidad lo veo percibo desde mi punto de vista y en consecuencia actúo tanto el niño como el actor tercero las experiencias de un actor bordean esa zona entre el imítrofe que va desde el lugar más seguro de su posición como persona un estado consciente un yo afirmativo hasta el lugar más inseguro del yo catalizador de la vida real la pareja subconsciente inconsciente bueno lo dejo hasta allí porque estoy pasado del tiempo después podremos contestar en las preguntas o lo leeremos cuando sea la lectura muchísimas gracias carlos muchísimas gracias gracias perdón que me pasé como siempre pero bueno no pasa nada en esta mesa no pasa nada sacamos el látigo en las otras que son más populosas y bueno calculo que tendremos mucho mucho para conversar al respecto sobre todo porque la tenemos a Liliana que es nuestra especialista del área de artes del espectáculo y psicología así que yo ya me anoté un par de cosas me estoy cortando la lengua para poder hablar todo junto al final le vamos a dar entonces la palabra a Eduardo Graham que es nuestro coordinador del área de la biblia en las artes del espectáculo si es posible Natacha como como ah si mi compañero está por entrar en 5 o 10 minutos ah bueno entonces pasamos hacemos un saltito aviso que Andrés Galina y yo que veníamos a continuación de Eduardo vamos a tener que mover nuestro trabajo Andrés tiene unos inconvenientes con su niña pequeñita que la tiene a su cuidado así que hoy nos iba a poder presentar a menos que sea una performance de la petiza porque no tenía con quien dejarla así que vamos a pasar a Eugenio Skolnikov también integrante del instituto desde sus inicios del área de teatro y artes escénicas el trabajo que él va a presentar es el campo teatral de Buenos Aires durante la última dictadura militar 1976 1983 una aproximación desde las prácticas de dirección escénica bueno hola muchas gracias en principio un poco como plantea el título mi idea es poder circular de manera general y sintética también por alguna de las premisas y los objetivos que le han en el campo teatral de Buenos Aires durante la última dictadura militar 1976 1983 hola disculpe no no tranqui no pasa nada les decía entonces que un poco mi idea es poder transitar por alguno de los objetivos centrales que tiene mi proyecto de doctorado que se dedica justamente a pensar las poéticas de dirección teatral de Buenos Aires durante la última dictadura militar entonces mi idea por un lado tiene que ver con pensar intentar analizar cuáles eran los modos de organización los modos de producción de las directoras y los directores en ese periodo y también me interesa formular una interrogación acerca de la acción política que caracterizó alguna de esas prácticas de dirección en el contexto autoritario y a la vez me interesa pensar esas prácticas a partir de dos fenómenos específicos por un lado un aspecto que reconoce Jorge Dubati en su historia del teatro argentino cuando afirma que en el teatro de Buenos Aires durante la última dictadura militar se produce una progresiva radicalización del devenir micropolítico del teatro independiente y ese es un aspecto sobre el que me interesa poner el foco y en segundo lugar me interesa pensar también el desarrollo de estas prácticas a partir de las discusiones que se desarrollan en torno a dos paradigmas vinculados a la dirección teatral el primero que intenta pensar la dirección justamente como una práctica relacional como un ejercicio de mediación y que tiene como principal representante a un teórico alemán que se llama Peter Benich él piensa obviamente en las prácticas de dirección europeas y por otro lado otro debate que me parece que está muy presente en la época que estoy investigando tiene que ver con pensar la posición del director en tanto autor la idea de la dirección como un ejercicio autoral en este trabajo yo planteo digamos de todo este conjunto de objetivos una aproximación a tres aspectos primero una breve descripción de las transformaciones que acontecen en el campo teatral de Buenos Aires durante la última dictadura militar a partir de dos conceptos centrales por un lado la puesta en tensión producto de la represión y del control estatal que se empieza a vivir por esos años del principio de relativa autonomía que caracteriza los campos artísticos en este caso el campo teatral de acuerdo a las apreciaciones que desarrolla el sociólogo Burdier cuando caracteriza justamente los campos artísticos intelectuales como espacios en los cuales se desarrolla un principio de relativa autonomía y que justamente en algunos procesos históricos particulares esa relativa autonomía se debilita un ejemplo sería el de los regímenes autoritarios algo interesante que señala Burdier ahí y que es que a pesar digamos de lo que sería un excesivo grado de control y de imposición sobre las dinámicas de los campos artísticos por parte del campo de poder no necesariamente esas acciones o esas operaciones implican de manera necesaria y directa una pérdida absoluta de autonomía él dice por el contrario es necesario contraponer las exigencias y los mecanismos de coerción al peso específico que conquistaron en el pasado las prácticas las instituciones y los modelos artísticos sobre los cuales ese campo de poder está empezando a ejercer algún tipo de coerción esa apreciación me resulta interesante sobre todo para pensar un poco qué sucede en el teatro de Buenos Aires qué estrategias se ponen en juego por parte de las directoras y de los directores junto también con las autoras y con los autores y qué digamos podríamos resumir en términos generales en un concepto que nombra la investigadora Graham Jones cuando habla de las estrategias contrasensoriales que en esos años tanto la dirección teatral como las prácticas de escritura las prácticas dramatúrgicas ponen en juego y un segundo aspecto general para caracterizar el campo teatral en esos años parte de ese concepto que elabora en la década del 80 al inicio de la restauración democrática Beatriz Arlo cuando define el campo intelectual como un campo dice ella doblemente fracturado definición que luego Osvaldo Pelletiri va a recuperar para pensar específicamente las prácticas artísticas en el contexto de la última dictadura ese espacio ese espacio fracturado del que habla Sarlo supone como dice ella una doble fractura expresada por un lado en la experiencia del exilio y también por otro en la segregación y en el hermetismo algunos autores van a hablar del concepto de incilio al que fueron arrastrados los intelectuales las intelectuales y el conjunto de artistas que se quedaron en el país hay un tercer aspecto que me parece interesante que no habla Sarlo y que es el alejamiento que la violencia dictatorial y la represión instituye entre el campo artístico y los agentes de los diversos sectores populares voy a saltearme un poco yo voy un poco profundizando estas ideas y estos conceptos y poniéndolos en juego a partir de lo que sería la realidad específica del campo teatral pero como de alguna manera esto ya es una bibliografía canónica o que ha circulado para pensar en términos generales el campo teatral me gustaría también por una cuestión de tiempo ir al segundo punto específico que yo nombraba al principio en la introducción que es pensar la dirección teatral en el contexto de dictadura a partir de estos dos paradigmas por un lado el de la mediación o el de la dirección como una práctica relacional y la idea del autorismo aquí yo les decía por un lado recupero los conceptos de un teórico alemán que se llama Peter Benich que mirando Alemania específicamente y pensando las prácticas de la Regie desarrolla su concepto de la dirección como una práctica relacional Benich dice lo siguiente la Regie podría pensarse cito como una práctica relacional de renegociación y de puesta en relación de textos y teatro de escenas y sentidos y sentidos de performance y audiencias de dirigir producir y espectar teatro que se apoya en la forma y la estructura del teatro como una técnica y una institución cultural dentro del régimen estético del arte este concepto del régimen estético del arte es un concepto que Benich toma del filósofo francés Jacques Rancière fin de cita digo yo entonces el concepto de Regie describe de manera más abarcativa que el concepto de puesta en escena el trabajo de la dirección teatral en tanto esta no se reduce a una organización de un conjunto de signos que la obra produce en el escenario ni tampoco se limita a un ejercicio de traducción y de ejecución la clave del trabajo de la Regie se encuentra en una operación estética como dice Benich de mediación la producción teatral no es la interpretación del texto o las decisiones intangibles del director sino dice él y este aspecto es el que me resulta más interesante el encuentro entre tradiciones y memorias culturales diversas la Regie opera también al nivel de lo sensible a diferencia del concepto de dirigir que indica la condición práctica en la construcción de un espectáculo y el concepto de puesta en escena que alude a dice Benich una dimensión analítica en la cual se describe la transformación de un texto en una experiencia multisensorial Benich afirma también que el advenimiento de la Regie es la manifestación teatral del régimen estético de las artes según Rancière un modo de identificación específico de las prácticas artísticas que se deshace de la correlación y las jerarquías entre los temas y los modos de representación Por último para cerrar un poco con este marco conceptual y ponerlo en juego en las prácticas del teatro de dictadura Benich dice que el trabajo de la Regie niega el texto dramático pero no en el sentido de omitir su intención autorial o buscando reemplazar el trabajo del dramaturgo por el de la dirección sino que más bien implica la desestabilización del texto como una ley inmutable y tomando un concepto de Lacan dice Benich como significante maestro entonces ¿desde qué lugar me interesa a mí pensar este concepto de mediación en las prácticas teatrales directoriales perdón en dictadura bueno por un lado a partir de la puesta en circulación que un conjunto de directoras y de directoras del periodo desarrolla sobre una serie de autores contemporáneos que de manera más o menos explícita exponían un imaginario crítico y opositor al régimen militar estas textualidades intentaron ser invisibilizadas y expulsadas de la vida cultural argentina a partir de estrategias diversas que todos conocemos la censura la persecución la condena al exilio y la constitución de listas negras que en muchos casos le impedían a los autores formar parte de la programación desarrollada por los teatros oficiales entonces lo que yo intento plantear es que a partir del trabajo más o menos programático que desarrollan algunos directores y directoras como Alberto Agure como Laura Yusen como Jaime Codan como Agustín Aleso como Héctor Aure Julio Ordano etcétera sobre poéticas dramáticas de Griselda Gambaro de Eduardo Pavlovsky de Ricardo Monti de Roberto Cosa entre otros se advierte en estos directores y en estas directoras la voluntad específica de construir desde la práctica teatral formas de oposición y de resistencia ante las discursividades hegemónicas del gobierno dictatorial en estos ejemplos el trabajo de la dirección no pone en diálogo como dice Benich dos tradiciones culturales distantes en el tiempo porque lo que está pensando Benich es sobre todo las puestas en escena de textos clásicos sino que visibiliza y le da voz aquellas experiencias simbólicas que intentaron quedar sepultadas bajo el peso de la represión militar a pesar de corresponder al mismo tiempo histórico el ejercicio de mediación que la dirección entable entre el imaginario de las textualidades puestas en escena y los espectadores apela a materializar esas tradiciones culturales omitidas arrastradas por el ejercicio de la violencia dictatorial hacia la marginalidad y hacia la periferia la operación específica que los directores y directoras llevan adelante a partir de los textos de autores nacionales asume formas diversas también de acuerdo a las poéticas específicas que caracterizan a cada uno de los creadores escénicos en las cuales conviven procedimientos realistas y metodologías de actuaciones tan islasquianas en continuidad en algunos casos con una concepción de puesta en escena e instaurada a principios de la década del 70 y aproximaciones más ligadas a procedimientos escénicos neovanguardistas o experimentales esto con muchos asteriscos y notas al pie porque me parece que ahí es interesante y ese es un poco el trabajo que estoy haciendo poder definir la particularidad específica que desarrollan cada uno de estos creadores más allá de estas categorías englobantes y más abstractas muchas de estas puestas en escena se desarrollan con grandes inconvenientes atravesadas por la censura y por la persecución y en muchos casos también las estrategias llevadas adelante por parte de la dirección consistieron en el desarrollo de esto que Jones denomina como las estrategias contrasensoriales pequeñas modificaciones en la articulación del texto dramático en la instancia de la puesta en escena con el fin de pasar desapercibido ante el radar del dispositivo de control represivo por ejemplo digamos la famosa puesta en escena que desarrolla Alberto Ure en el año 77 a partir de un texto de Pavlovsky Telarañas es bastante ilustrativa de esto que nombraba yo recién y la segunda operación específica siguiendo con este concepto de mediación que desarrolla Benich sería justamente aquella vinculada a la apropiación y al ejercicio de reescritura escénica que algunos directores del periodo desarrollan sobre textos de autores extranjeros o sobre textos dramáticos clásicos para elaborar en este caso también nuevamente una posición confrontativa frente al presente autoritario varios de los directores y directoras nombrados anteriormente fueron también los responsables de llevar adelante este tipo de puestas ya sea a través de la escenificación de textos clásicos o de nuevas poéticas dramáticas en lo que refiere al trabajo con los clásicos podemos considerar por ejemplo las puestas en escena de Jaime Cogan a partir de textos de Shakespeare hace una versión de Julio César por esos años o de Jehov hace una versión de Ivanov o el trabajo a partir de 1981 que hace David Amitín sobre la poética dramática de Fernando Arrabal Laura Jussem con una famosa puesta en escena en esos años que es El casamiento una versión del casamiento de Gombrowicz etc. ¿Cómo vengo de tiempo? ¿Cinco minutos? Bien entonces dos dos cuestiones rápidas para cerrar si bien el concepto de Reggie descrito por Benich intenta trascender la concepción del director en términos de autorismo es importante destacar que muchos de los directores y las directoras activas durante la última dictadura reivindicaron su lugar como autores a partir de las operaciones que pusieron en juego en sus concepciones de puesta en escena según una investigadora griega que se llama Abra Sidiropoulou que estudia el concepto de autorismo en la dirección teatral dice ella los aspectos más trascendentes y modernizadores que se identifican en las prácticas de los directores autores residen en la desestabilización y la reexaminación de la dimensión semiótica del acontecimiento escénico junto con algunas características específicas entre las que se encuentran la preeminencia de la dimensión visual y el uso intensivo de dispositivos escenográficos la exploración sobre coordenadas temporales sobre el ritmo sobre el sonido y sobre todo el énfasis material sobre la performance más allá de estas características específicas que se podría observar de manera clara en el trabajo por ejemplo de Laura Jusen por esos años de Jaime Kogan o inclusive de Alberto Ure la discusión del director en tanto autor estuvo muy presente por esos años y tuvo una enorme vigencia y yo cito como ejemplo acá una serie de charlas que se llamaron justamente charlas de teatro que se dieron en 1978 a partir de una iniciativa que tomó un colectivo teatral llamado Grupo de Trabajo un colectivo teatral integrado por Roberto Cosa por Carlos Gorostiza por Carlos Omigliana y por algunos teatristas más en 1978 en octubre de ese año desarrollan unas charlas en donde convocan una serie de directores teatrales donde participan Raúl Serrano Jaime Cogan Agustín Aleso Roberto Villanueva y Francisco Francisco Javier y también el propio Carlos Gorostiza que integraba este grupo de trabajo y algo interesante que sucede en esas charlas y que recupera el testimonio o la crónica que hace una revista independiente que salía por esos años que se llama Arte Nova es justamente el debate que se da en torno al autorismo dicen María Teresa Faisal y Cristina Posadas las dos periodistas que escribieron la crónica de estos encuentros que a pesar de resaltar la importancia del texto no dejó de destacarse cito la aportación al mismo al texto dramático del director y aún de los actores quedando claro que el espectáculo como tal es en definitiva obra del director quien se constituye en creador bien que la base de su elaboración escénica sea literalmente hablando resultado de uno o varios textos anteriores entonces en este sentido la discusión en torno al director como autor y como creador se manifiesta de manera muy clara en los debates que acontecen por esos años y para cerrar no más no voy a desarrollarlo pero un tercer punto que me interesa pensar para analizar las prácticas de dirección en esos años es el rol que desarrollan varios directores y directoras también como maestros de actores es decir aparece ahí una alianza muy fuerte en esos años entre las prácticas de dirección y los ejercicios y el ejercicio docente y las prácticas pedagógicas la idea que nombran algunos autores de la consolidación del director como maestro de actores lo podemos pensar claramente en el caso de Agustín Aleso pero también se podría pensar en algunos seminarios de dirección teatral que da por esos años Jaime Cogan y en las prácticas más clandestinas intermitentes que por esos años también desarrolla Alberto Gure bueno eso un poco en términos generales de por dónde va el proyecto gracias ahora sí me saltaron unos mensajes medio extraños por Zoom bueno muchísimas gracias Eugenio muchísimas gracias le vamos entonces ahora a pasar la palabra a Eduardo Eduardo Graham con el trabajo Tragedias Griegas Horizontes Bíblicos en tres obras de teatro argentino y te voy a pedir Eduardo que presentes por favor a tu compañero a Ignacio con quien elaboraste inicialmente y publicaste inicialmente la primera parte de este trabajo que hoy nos vas a presentar y les voy a pedir por favor al resto de quienes estamos en la mesa si nos podemos sacar la cámara así quedan ellos dos para la transmisión muchísimas gracias gracias bueno muchas gracias a todos por el tiempo y muy contento de participar como siempre en las jornadas bueno si Ignacio me acompaña porque los dos escribimos un artículo para una revista de teología una revista de teología internacional que se llama Comunio y el el tema del número de esa revista era la tragedia y la fe cristiana entonces este ustedes por ahí pueden suponer o saben que es un tema sumamente podémico para la teología dogmática escolar habitual porque pareciera que hay como una especie de confrontación si hay tragedia no hay fe cristiana y viceversa varios autores de renombre actúan en ese sentido si a eso sumamos la tradición del pensamiento antiteatral de los padres y su herencia a lo largo de todas las épocas el tema es teológicamente conflictivo pero lo que nos hizo traer aquí el tema tiene que ver con que en el área de biblia y teatro lo que nosotros presentamos en esa revista en lugar de hablar teóricamente sobre tragicidad tragicismo teología y autores decidimos presentar directamente tres obras de teatro de dramaturgos argentinos donde tocan puntos álgidos de las tragedias reescribiendo o tomando como punto de partida tragedias clásicas griegas entonces ahora lo que hacemos es dar vuelta a la situación y dentro del área de teatro y biblia queremos presentar desde otro ángulo lo mismo que investigamos que no es solamente los tres autores que ahora mencionaremos de obras de teatro muy conocidos sino además un pequeño estudio sobre el famoso texto de Borges La búsqueda de Averroes de la cual Ignacio sabe más que yo entonces nos hemos estado complementando en estas investigaciones así que primero Ignacio presentaría el texto de Borges brevemente porque tenemos un rato ya viste Ignacio y luego mencionaré la interconexión entre los mitos griegos clásicos y los los mitos bíblicos en las tres creaciones de los dramaturgos argentinos adelante Ignacio bueno buen día a todos muchas gracias por la invitación y para comenzar entonces con Eduardo nuestro Inchipit es un cuento de Borges La búsqueda de Averroes en 1949 perteneciente al Aleph al libro de la ley bueno Averroes es un teólogo filósofo y teólogo musulmán del siglo XII y el personaje de Borges está trabajando en el tema de si Dios puede conocer cómo es el conocimiento de Dios si Dios conoce los universales platónicos o si Dios conoce los entes concretos y está trabajando en una traducción está estudiando el tema el libro de la poética de Aristóteles y se encuentra con dice Borges dos palabras dudosas ineludibles porque aparecen una y otra vez y él no puede entender y esas palabras son tragedia y comedia ese es el comienzo del libro y después perdón del cuento y después podemos dividir el cuento en tres partes una primera situación dramática el centro y una tercera una segunda situación dramática empiezo por el centro va a comer a la casa de un amigo filósofo y en esa comida hay un hombre que es un viajero que estuvo en China recorrió el mundo entero y cuenta que en uno de sus viajes lo llevan a una casa donde hay gente como en unos balcones hay otra gente que está en una especie de tarima y están haciendo están figurando una historia pero él no entiende de qué se trata los comensales tampoco entienden qué es lo que está contando Borges nunca dice está hablando del teatro porque los comensales no saben lo que es el teatro pero al fin y al cabo lo que este viajero vio fue un teatro personas que están que están figurando una historia y que no están haciendo un monólogo o están explicando una cuestión conceptual abstracta sino que están contando una historia donde los personajes las personas porque no dicen personajes las personas mueren y después están de pie lloran ríen se pelean entre ellas y hay gente que está sentada mirando y después hay gente que está de pie y hay gente que reza y hay gente que está comiendo y otros que aplauden bueno etcétera en el centro del cuento entonces aparece una escena una escena teatral que los personajes no logran entender pero que intuyen que tiene algo que ver con esa tragedia y esa comedia de la cual habla Aristóteles en la primera parte del cuento del centro me dirijo a la primera parte hubo una escena dramática que Averroes contempló pero que no supo discernir mientras él está estudiando escucha la voz de unos niños que están debajo jugando a la liturgia hay uno que está haciendo de almuédano el otro está haciendo de congregación y otro está haciendo de torre es una liturgia musulmana los niños juegan se ríen se pelean pero en el fondo están haciendo están llevando adelante una representación dramática representación dramática de la liturgia pero ese juego es fuertemente dramático al final del cuento aparece otra escena dramática ya con un tinte más trágico que es la tortura de una esclava dice que cuando vuelve Averroes a su casa después de la comida encuentra a una esclava de pelo rojo que acaba de ser torturada por esclavas de pelo negro es una sugerencia pero entonces la descripción del teatro está enmarcada por dos situaciones dramáticas la primera el juego litúrgico y la segunda la escena de una tortura con Eduardo entonces destacamos que si bien Averroes no logra discernir de qué se trata la tragedia y la comedia al interpretar la existencia humana descubre que son inevitables es decir que aparecen aparecen en el juego de los niños aparece en la liturgia y aparece en esta cuestión de la tortura y del mal al final Averroes termina concluyendo que tragedias y comedias de lo cual habla Aristóteles son dos situaciones existenciales que pululan y que están a lo largo de todo el Corán y si el Corán es entendido para los musulmanes como la historia salvífica la historia de la humanidad y la historia de Dios tragedia y comedia tiene que ver con Dios y con los hombres ese es nuestro incipit metodológico entonces ahora la pregunta es lo que decía Eduardo tragedias argentinas y tragedias griegas y bíblicas si hay un último párrafo en el relato de Borges donde escribe en primera persona hasta ahí va el relato de la búsqueda de Averroes y después Borges habla de cómo se siente identificado dice yo quise narrar el proceso de una derrota entonces pensó primero en el arzobispo de Canterbury que se había propuesto demostrar que hay un dios la primera derrota que imaginaba que podría haber narrado el proceso de una derrota después los alquimistas que buscaban la piedra filosofal y así otro pero dice recordé a Averroes que encerrado en el ámbito del islam nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y comedia dice y después dice sentí al final que Averroes queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro no era más absurdo que yo queriendo imaginar a Averroes sin otro material que algunos documentos de algunos franceses del siglo XVIII entonces lo que vemos es la diferencia entre una conceptualización que viene de Aristóteles de la poética definir comedia tragedia o la forma teatral que permite en sí o que contiene las formas trágicas y las formas cómicas ¿no? ¿cuál es la diferencia si en lugar de acceder a un concepto teórico universal y genérico siguiendo Aristóteles directamente nos focalizamos en determinadas tragedias tratando de ver en la singularidad de cada uno de cada una de ellas qué tratamiento de lo trágico aparece ¿no? se invierte un poquito como dice Aristóteles dice de lo particular no hay ciencia esa es su epistemología y desde las artes y las artes estatales en particular decimos que cada singularidad teatral tiene su propia ciencia que se puede desarrollar ¿no? y que no son universales pero que son precisamente otro modo de conocimiento más intuitivo y eso nos lleva entonces a el camino que después propusimos nosotros que era para este artículo de teología pero que ahora lo desarrollamos desde el ámbito del área de Biblia con teatro de tres dramaturgos argentinos tres obras teatrales donde donde viejos mitos griegos tragedias griegas son asumidos y reescritos incluyendo variantes a partir de los mitos bíblicos y estas son la obra de Juan Carlos Gené El golpe es a mi puerta en continuidad con ella que es una antígona la antígona Vélez de Marechal y después una mención a Ricardo Monti que escribe una orestíada en su obra La oscuridad de la razón lo que estudiamos en cada una de ellas es cómo se asume el mito griego y a su vez se ve interrelacionado con mitos bíblicos y a su vez es la creación singular del autor en esa obra lo que nos interesa puntualizar de lo cual al final se puede desarrollar qué concepto de tragedia tiene cada una de las obras en qué es similar a un concepto de algunos de los trágicos griegos en qué se modifica por su horizonte bíblico y finalmente si esto es percibible o no fácilmente por la teología sistemática normalmente vigente en los ámbitos de estudio de la teología cristiana como ven todo esto no lo vamos a desarrollar porque sería larguísimo simplemente me interesa más mencionar los dos mitos que se cruzan el mito griego y el mito bíblico en los autores más alguno que otro para ponernos como ejemplo el resto se podrá ver en el trabajo y después en todo caso sin las preguntas que da tiempo entramos en esa polémica sobre la teología cristiana y lo trágico y qué es lo que traen los autores sobre ello bueno entonces Juan Carlos Gené es una obra que él escribe en el exilio es otro de los actores directores informadas de actores de los que nos decía Eugenio Eugenia perdón nos decía Eugenio recién y que esta obra la hace en Caracas la tierra la tierra de origen de Carlos Guimeo ¿verdad? quizás la viste Carlos la versión original de Caracas o sea por el año 83-84 es la obra no no es mi tierra mi tierra original es argentina sí argentino pero viví muchos años en Venezuela ah bien bueno entonces lo que desarrolla la obra esta es una antígona ¿por qué? porque aparece aparte no lo disimula para nada no es un mito disimulado dentro de su obra o sea Antígona es Ana y Creonte es Cerone o sea los mismos nombres juegan con el significado y aparece un fuerte conflicto político religioso entre la autoridad Cerone y una pequeña comunidad de monjas religiosas que están que viven solas en medio de los pobres el evangelio la autoridad Cerone es uno de esos gobiernos civiles que no llegó con mandato popular pero que se instauró en los años de los 70 en toda América Latina y que esconde las influencias de un estado imperial norteamericano entonces la obra se va desarrollando y se va dando por un lado un develamiento político lo mismo que en Antígona de Sófocles de cómo es la situación y eso se va dando en medio de la decisión que se va tomando el personaje femenino principal Ana ante su muerte para responder a su vocación de vivir el evangelio en medio de los pobres Ana termina diciendo antes de morir ahora sé quién soy una mujer de pueblo y una religiosa o sea entiende el sentido de su vida del evangelio a raíz de estar inserta en medio de la vida del pueblo en una situación sumamente trágica de dimensiones sociales y políticas ¿cuáles son las connotaciones bíblicas que asume el relato de Genet que no están que son variantes respecto del teatro griego de Sófocles son dos básicamente la primera es que el concepto de hermano que es hermano de sangre antígona entierra su hermano que no lo permitía creonte pero acá se extiende con un concepto de hermano del evangelio no son hermanos de sangre sino que entra en la casa un revolucionario que está siendo perseguido y entonces alguien de las fuerzas del ejército popular clandestino y entonces ella entiende simplemente que tiene que darle hospitalidad a otro concepto clásico del teatro griego pero se va comprometiendo por su hermandad desde su fe desde la fe de la fe entonces aparece ahí un rasgo desarrollado propio del mito del evangelio y el otro que es aún más importante como originalidad teatral es que no es una hermana aislada no es un personaje heroico en el sentido de la heroína antigua sino que es una pequeña comunidad son dos hermanas Ana y Úrsula y entonces los personajes la que aparece primero lleno de miedo frente a Ana valiente en un momento se invierte y es Ana la que necesita que su compañera le dé valor en ese sentido se introduce la temática de la angustia y del miedo muy frecuente en el evangelio subargotas de sangre en Getsemaní o la angustia de los profetas de Israel o de los salmistas que cantan en momentos de persecución y apremio aparece que son temas que no están desarrollados en el mito del Sófobres con lo cual el tema de la angustia ante la muerte es mucho más realista siguiendo más el mito del libro y por último una finalidad que fue lo que más desarrolló a nivel dirección teatral Gené en la obra y en el texto es que tenía que vincular la realidad religiosa del personaje a través de un sagrario que tienen en su casa y ahí llevan la comunión para los enfermos las hermanas el sacerdote está lejos una vez por mes van a misa y tienen las formas las formas consagradas para llevar la comunidad a los enfermos entonces ¿cómo se vincula la vida cotidiana con la vida religiosa en la misma casa? ¿cómo es ese vínculo con el sagrario como lugar religioso en medio de la casa y el devenir político en el que se involucra con este hermano Pablo hermano en la fe que se introduce en la casa? con lo cual lo político y lo religioso entran ahí en serio conflicto disculpame Eduardo vamos a tener que dejar las otras obras porque ya estás un poco pasadito de tiempo no sé si querés decir unas palabras finales de conclusión está bien queda esta queda esta obra como ejemplo de cómo se mechan los dos mitos el bíblico y el griego en una obra original del dramaturgo análogamente los otros dos no hace falta desarrollar la obra gracias muy bien muchas gracias bueno muchísimas gracias Ignacio muchísimas gracias Eduardo buenísimo bueno ya los otros integrantes de la mesa ya se pueden dar cámaras no hay problema y vamos a continuar con el último trabajo de la mesa porque Marina Mogiljanski me avisó que también tiene unos problemas con su vástago unos problemitas pequeños tontos de salud pero que esperamos que se reponga pronto le mandamos muchos besos y vamos a pasar entonces al trabajo de Mónica de Mónica Champredonde que es de la Escuela de Teatro de La Plata y forma parte por supuesto también del área de educación del Instituto de Artes del Espectáculo con la Escuela de Teatro de La Plata tuvimos un encuentro muy hermoso el año pasado creo que fue en el contexto de las jornadas de teatro comparado ya no me acuerdo exactamente dónde en donde la verdad con un grupo de estudiantes brillantes hicieron un trabajo increíble nos quedamos súper súper contentos y no queríamos dejar de invitarlas también para la participación de las jornadas del Instituto porque la verdad fue un trabajo increíble y el título de su trabajo es Posibles aportes de las danzas primitivas a las formaciones en artes escénicas conceptualización desde una práctica de enseñanza en la Escuela de Teatro de La Plata Bueno muchísimas gracias buen día agradezco la oportunidad de poder compartir este trabajo lo voy a leer y creo que más o menos resumidamente voy a dar cuenta de una reseña de un trabajo de más de 10 años bien entonces comienzo el presente trabajo se refiere a la materia danzas primitivas creada en 2008 para formar parte del programa de estudios de la carrera tecnicatura en actuación en la Escuela de Arte número 4 del Distrito de La Plata dependiente de la DGCE de la Provincia de Buenos Aires tras la realización del correspondiente concurso de difícil cobertura se trata del primer y único caso en Argentina en el que se incorporó al sistema de educación de nivel superior este saber que fue producido y transmitido desde la más remota antigüedad solo en ámbitos ajenos al académico durante los subsiguientes 10 años fueron desarrolladas tareas de construcción de un objeto de estudio diseño de contenidos realización de prácticas facilitadoras y observación de la producción de aprendizajes significativos en los diversos grupos de estudiantes de la formación básica de la mencionada tecnicatura en actuación habiéndose reunido una cantidad de material suficiente como para poder iniciar procesos de análisis que conduzcan a explicitar un marco teórico y criterios epistemológicos para la sistematización de este conocimiento las apreciaciones elaboradas hasta el momento nos han talentado postular que las danzas primitivas aquí aludidas podrían considerarse una fuente de suministro de recursos consenientes a la interpretación escénica diferenciada complementaria y potenciadora de otras disciplinas tanto en función de finalidades formativas como de producción artística la intencionalidad de esta exposición es la de reseñar el estado actual del mencionado proceso iniciado en 2019 como trabajo de investigación dentro de la especialización en lenguajes artísticos de la facultad de artes de la universidad nacional de la plata en un principio fue necesario pormenorizar y ahondar en consideraciones teóricas que no habían sido hasta entonces deslindadas a fin de poder generar sentidos desde la lógica de la reflexión argumentativa asimismo hubo que consignar antecedentes historiográficos sobre los procesos sociales que posibilitaron la visibilidad de las prácticas examinadas y suscitaron interés educativo y además también vincular los contenidos de la materia con la práctica docente en el seno de un contexto institucional determinado también la reflexión se focalizó en el nombre de la materia sus posibles connotaciones y denotaciones y la pertinencia de las palabras utilizadas en relación a contextos epistemológicos contemporáneos se analizó la biografía utilizada se reformuló y se amplió gracias al hallazgo de aportes interdisciplinarios principalmente desde la psicología la antropología y la filosofía del teatro y se estableció contacto con docentes pertenecientes a instituciones educativas universitarias de Córdoba y de Buenos Aires en donde se pudo detectar que se encuentran desarrollando proyectos próximos bueno algunos antecedentes conceptuales para la fundamentación del proyecto pedagógico partimos del supuesto que afirma que desde que la humanidad es consciente de su existencia ha necesitado explicar el mundo que le rodea y darle sentido a todo lo que es grave y constante en su vida según Joseph Campbell las huellas comunes de todas las mitologías tienen como principio el sufrimiento humano y es a través de ellas que se manifiesta la capacidad innata de transmutarlo en éxtasis abandonando temporalmente la actitud lógica hacia las preocupaciones en favor de una disposición lúdica y posibilitadora de la expresión mediante el lenguaje onírico del inconsciente que alterando el foco de la mente proporciona alivio a las angustias de este modo un mito es una metáfora de los sentidos que el ser humano atribuye al mundo visible y un relato de cómo algo llegó a existir la necesidad de transmitir los relatos mitológicos dio origen a su representación simbólica a través de acciones que medien entre el pasaje desde el inicio mítico al cotidiano siendo este el origen y la razón de los rituales gracias a que a través del movimiento del cuerpo es posible imitar aquello que se percibe en el entorno el ser humano encuentra una forma de comunicación aún antes del surgimiento del lenguaje verbal hasta aquí sería lo que extraemos de Campbell de acuerdo a Carl Satch otro autor la danza surge de un proceso que va desde el movimiento rítmico espontáneo hacia una organización de gestos y pasos determinados que le dan forma definida esta fijación y estructuración de lo espontáneo sujeta a la forma como norma y código crea un marco de referencia grupal gracias al cual la experiencia es reproductora de sentidos así las distintas generaciones de cada cultura reproducen los mismos rituales gracias a lo cual es transmitida una determinada tradición valores y concepción del mundo con lo que el ser humano experimenta su pertenencia a un grupo y logra conjurar los peligros o resignificar los sufrimientos de la existencia por lo tanto toda actividad importante en la vida del ser humano desde el principio de los tiempos es acompañada por rituales comunitarios en los que la danza interviene de manera esencial estas danzas serían el punto de partida para delinear nuestro objeto de estudio estamos hablando de danzas procedentes de culturas y continentes diversos que tienen origen en la prehistoria de la humanidad es decir en periodos anteriores al surgimiento de las primeras llamadas grandes civilizaciones antes del 3300 antes de cristo podemos acceder a conocerlas gracias a que algunas subsisten en la actualidad como prácticas auténticas de ciertas comunidades que permanecen culturalmente semi-ailadas otras han sido conservadas a través de la transmisión generacional aunque sus culturas se hayan mixturado otras reconstruidas por investigadores también es posible reconocer rasgos primitivos en danzas folclóricas de diferentes regiones del mundo por otra parte podemos agregar que hemos tenido en cuenta también que dentro del campo de las artes la investigación y la reflexión acerca de la disciplina danza no presenta el mismo grado de desarrollo que en las artes visuales plásticas o musicales por ejemplo y también que dentro del universo de la danza las que aquí llamamos primitivas suelen quedar relegadas a la simple mención y una somera descripción la cual deja entrever a veces o explica a las que en realidad se las sitúa conceptualmente por fuera de la categoría arte o bien como un estadio inicial superado podemos identificar que conocimientos susceptibles de ser aludidos mediante el nombre danzas primitivas pueden encontrarse referenciados también mediante algunos de los siguientes términos ancestrales rituales sagradas exóticas instintivas salvajes mágicas tribales étnicas prehistóricas primigenias o arcaicas quizás ya más según sean los contextos en que aparezcan también especificaremos que generalmente no se trata de aquellas danzas que se nombran mediante los términos circulares colectivas antiguas nativas folclóricas tradicionales o típicas quedan excluidas las danzas que emergen de las lógicas de división y estratificación social productividad y o progreso propias de las llamadas culturas superiores en cambio sí se enfoca en las que representan mediante formas temporoespaciales y narrativas acordes principios de horizontalidad y pertenencia con que se mancomunan los grupos humanos primigenios en razón de dichos principios la instauración de sentido del cuerpo como soporte de contenido simbólico es concebido como una unidad primordial entre conciencia y subjetividad se trata de un sujeto de conocimiento y de acción que además es parte indisociable del entorno al que él pertenece y lo contiene contrastando esta concepción con la del modelo moderno y postmoderno que opera en la construcción de la subjetividad contemporánea bueno hacia una caracterización del objeto de estudio de las materias danzas primitivas en el espacio curricular de la escuela de teatro de la plata interesa estudiar las danzas que se caracterizan por lo siguiente ser representaciones de ideas valores hechos y relatos que configuran el pensamiento mágico mítico religioso con que el hombre primitivo organiza su percepción de la existencia tener lugar en relación a los sucesos significativos de la vida los que dan inicio a los diversos ciclos de la cultura o de la naturaleza ya sea en la dimensión de lo cotidiano o de lo trascendental de carácter solemne recreativo o festivo como sustrato de celebraciones de rituales y ceremonias constituir eventos grupales en donde la totalidad de las y los presentes participan encontrándose todas y todos incluidas e incluidos dentro del marco de la acción sin separación entre intérpretes y espectadores resolver su organización espacial principalmente mediante figuras corales tales como rondas filas móviles o líneas serpenteantes etcétera componer la temporalidad sobre esquemas rítmicos en donde la danza se despliega junto con la percusión tambores palmas zapateos y o la voz de manera no jerárquica y consustancial entre los tres implicar el uso de accesorios y vestimentas como máscaras palos tocados polleras tobilleras brazaletes pintura corporal etcétera que contribuyen a la construcción del contenido simbólico y también al sentido identitario de quienes danzan servirse de una determinada forma de control motriz que consiste en comandar el movimiento de las extremidades desde el abdomen y o desde el plexo solar así como realizar múltiples y simultáneas disociaciones entre los diversos fragmentos del cuerpo que se hayan definidos por las articulaciones móviles y semimóviles manteniendo a la vez una unidad integrada y eficiente que no restringe las variables múltiples de dirección amplitud velocidad etcétera y bueno para finalizar a modo de cierre leo sin perjuicio de que la denominación danzas primitivas puede continuar en discusión podemos considerar factible establecer categorías de análisis y modelos taxonómicos que incluyan diferencien y analicen dentro del universo de todas las danzas algunas que se constituyan corpus principal de la materia una síntesis de los rasgos básicos registrados serían los siguientes su carácter prototípico respecto de los lenguajes artísticos en general su indisociabilidad entre los lenguajes visual plástico narrativo teatral musical y dancístico su exclusión teórica de la categoría arte en los modelos del pensamiento contemporáneo la imprescindibilidad imprescindibilidad para su realización de cuerpo tiempo espacio y circunstancias determinados su capacidad de impactar en la subjetividad y de producir modificaciones sustanciales tanto en la imagen como en el esquema corporal cabe agregar que el lenguaje que tienen en común las diversas danzas referidas integra significantes en todos los planos posibles de la corporalidad al tiempo que organiza el movimiento mediante técnicas compatibles conceptualmente análogas a los contenidos que representa entendiendo la corporalidad como un conjunto de prácticas imaginarios representaciones y ejercicios de poder que involucran al cuerpo en sus dimensiones físico-biológica psíquica emocional y sociocultural entre otras estas danzas se ofrecen como recurso privilegiado para facilitar el desarrollo de capacidades particularmente requeridas en el desempeño escénico por todo lo cual llegamos a considerar que el aprendizaje de danzas primitivas supone un aporte singular y significativo al desarrollo de las competencias específicas de la actuación dada su naturaleza prototípica de la producción simbólica a través de la integración de movimiento gesto voz interacción emplazamiento secuenciación e intención de comunicar y generar experiencias subjetivas colectivas de la cual deviene no solo la danza como disciplina artística sino también el teatro hasta aquí lo que quería compartir muchísimas gracias Mónica muchísimas gracias a ustedes las jornadas tienen esta cosa tan mágica de que a pesar de que la organización de las mesas es puramente por disponibilidad empiezan a aparecer los lazos de una manera increíble jamás se me hubiera ocurrido poner a Eduardo y a Mónica en la misma mesa pero resulta que los dos se la pasaron hablando de mito tampoco hubiera puesto a María y Eugenio en la misma mesa pero los dos hablaron de problemas de dirección empiezan a aparecer estos lazos que me parece que es lo que hace verdaderamente rica a las jornadas que es encontrarse con gente que habitualmente no estaríamos necesariamente compartiendo una mesa y creo que está muy bueno ese lugar de escucha que se genera así que bueno a partir de ahora invito a quienes nos están escuchando en YouTube a mandar sus comentarios sus preguntas sus sugerencias a través del chat y dejo abierto el diálogo yo tengo unas cuantas cosas pero acá hay manos levantadas y quiero darles prioridad dale Lili bueno quería hacerle una pregunta a Brenda y a Raúl y otra a Carlos Dimeo la pregunta a Brenda y a Raúl es acerca de la categoría de público objetivo si podrían decir cuáles son los indicadores con los que construyen esa categoría digamos esa pregunta desde el punto de vista metodológico luego tengo otra que aprovecho para hacerla porque los tengo ahí y no es lo que ellos han trabajado pero tengo una curiosidad acerca de cómo piensan es decir si ha habido alguna modificación alguna transformación en la concepción de la producción integral a partir de la pandemia por ejemplo en relación a la modificación de aforos o sea en relación a las salas bueno nada eso si tienen ganas que lo cuenten y si no vaya solo por la metodológica Raúl se tuvo está con un temita de conectividad así que recién me avisó iba a tratar de subirse si podía pero si no respondo yo el tema del público objetivo nosotros lo estamos considerando digamos porque en ningún diseño de producción históricamente se tuvo en cuenta en sí en los niveles justamente de génesis y de preproducción de algo es decir se considera el público para ver si viene o no viene o en la función de comunicación de prensa ¿no? cómo publicito este espectáculo y demás pero no desde la concepción desde la producción y esa producción considera el público objetivo como una categoría que nosotros la consideramos una categoría abstracta en ese momento ¿por qué? porque todavía no es un público real o como diría Andrea Ana no son públicos reales en los que se van a transformar entonces la idea es considerar un público objetivo que después si querés te pasamos las referencias nosotros trabajamos bien todas las categorías desde lo más tradicional sociodemográfico de cómo me lo imagino pero que condicionan en qué sala voy a estar y por qué en qué horario voy a estar y por qué digamos no es ajeno a la producción si yo hago una obra y la programo un domingo a las 5 de la tarde estoy pensando en un público objetivo particular que va a poder venir un domingo a las 5 de la tarde o a elegir ese horario que no es el mismo que un viernes a las 11 de la noche y ni hablar geográficamente si es una sala por ejemplo no importa en cuál de los circuitos o ámbitos de circulación más allá de lo independiente que también lo estamos reformulando o lo empresarial o lo público sino que mismo dentro de un ámbito de circulación como puede ser el independiente no es lo mismo una sala ubicada en el abasto que una sala ubicada en Palermo o una sala ubicada te estoy hablando de capital ni hablar a nivel de todo el resto del país entonces nosotros la idea de considerar el público objetivo es para que realmente se tenga en cuenta no como una variable que luego aparece después del estreno y que es medio inexplicable sino que condiciona la producción y entonces se integra como una variable sí o sí entonces van desde estas cuestiones más sociodemográficas más duras de para qué rango etario me imagino la obra digamos es una idealización categórica en ese sentido en la preproducción y en la planificación pero que lo que hoy estamos trabajando es cómo después mido la transformación con objetivos y metas reales es decir más allá de lo que yo me imaginé en la etapa de evaluación que por eso la introducimos metodológicamente cómo digamos doy cuenta de que ese público objetivo se ha transformado en un público real o en públicos reales que después fueron a ver la obra digamos estamos trabajando justamente en ese sentido y por supuesto que reconfigura el tema de la producción todo el tema de la pandemia los aforos y no solo los aforos sino más allá de entrar en la discusión de si es teatro si no si demás todo el tema del streaming y de otras posibilidades que se abrieron o empezaron a circular a partir de la pandemia nosotros lo estamos trabajando y el tema del aforo tiene que ver también con esta cuestión del público objetivo digo relacionándolo con lo anterior de cómo pienso no solamente a nivel borderón es decir no solamente el aforo me reduce la cuestión presupuestaria y el ingreso que puedo tener sino también me implica lo artístico más allá de que porque esos costos digamos qué escenografía hago y cómo me lo imagino bueno va a implicar un costo y ese costo hay que recuperarlo por otro lado o sea ni hablar en los subsidios y en el grado de precarización que sabemos que es de manifiesto que tiene nuestro campo durante la pandemia también afecta a nivel artístico nosotros estamos trabajando mucho el tema del equipo que conforma un elenco que conforma un equipo técnico que lo apoya y un equipo de producción y quienes hayan tenido la posibilidad de ir al teatro con aforo reducido en las últimas semanas no es lo mismo para un equipo enfrentarse con una sala que aún estando llena y con localidades agotadas no supera el 40 o el 50% del aforo digo y eso afecta a lo artístico necesariamente no es lo mismo para un artista enfrentarse con esa insisto sala llena cuando está la mitad ¿no? es muy fuerte también y también tiene su contracara ¿no? es muy emocionante porque de alguna manera da cuenta del privilegio que implica estar ahí en ese momento viendo algo irrepetible y que quizás dábamos mucho por descontado lo estoy respondiendo como espectadora y público y que en ese momento cuando llega el aplauso y a dos butacas recién tengo otra persona y a una fila para atrás y a otra fila para adelante bueno también da otro valor a lo que está sucediendo entonces me parece que está buenísimo considerarlo y afecta en muchos sentidos insisto desde lo ejecutivo desde lo comercial y desde lo artístico sin duda es algo que estamos ahí pensando también en tiempo real acá antes de pasar a Carlos Jimena Trombeta desde el chat de YouTube está preguntando para Brenda si podrías relacionar ese concepto de espectador con el que trabajas con el de lector modelo de Humberto Eco eso creo entender algo así y dice Mancilla Silvina Mancilla es algo así como el lector implícito de la teoría de la recepción efecto según Wolfgang Iser ¿no? el espectador implícito o oyente implícito exacto nosotros estamos partiendo de esas teorías pero estamos tratando también de ir un poco más allá ¿en qué sentido? que en general están consideradas desde la mirada artística que es una mirada que a nosotros nos interesa mucho de cómo un autor por ejemplo ¿no? o cómo un creador piensa a ese espectador o ese lector idealizado pero nosotros lo estamos tratando de mirar no solamente desde lo artístico sino cómo afecta también en lo ejecutivo y en lo comercial entonces por eso estamos trabajando como en esta cuestión integral es decir desde lo artístico hay varias teorías y varias lecturas sobre esa modelización del público pero no existe o existe muy poco o le estamos tratando de rastrear a nivel ejecutivo porque pareciera que la producción ejecutiva es solo el hacer y no tiene esa planificación por delante y por otro lado desde lo comercial que sí o sí implica otra serie un poco lo que preguntaba Lili antes una serie de otras variables que tienen que ver no solamente con desde qué criterio artístico o desde qué valor yo elijo ver una obra de tal autor o de tal director o con tal elenco sino también bueno qué dinero puedo pagar qué tiene una promoción con determinado banco o con determinada fidelización es decir otras variables que empiezan a aparecer desde otros ámbitos si se quiere que no son tan estrictamente lo artístico y que nuestra mirada de ese público objetivo tiene mucho que ver como están diciendo con esos conceptos pero trata de llevar la categoría forzarlo un poquito más allá de otras miradas también Bárbaro muchísimas gracias Brenda ahora no sé Carlos si querés responderle a la pregunta que te había hecho Lili no 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 la hice la pregunta Natacha sí 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 dale Carlos quería saber cómo pensabas al espectador adulto en el teatro destinado para niños y te digo por qué por qué te lo pregunto porque en este momento en Buenos Aires se está desarrollando el FIBA el Festival Internacional de Buenos Aires que tiene una sección que se llama FIVITA que es sería el teatro destinado para niños y allí por ejemplo las producciones de la compañía Bardo Criollo que toman obras shakespeedianas como referencia en una trilogía actualmente están puestas sueños Mabel y vidas futuras cuenta extraordinariamente o no me dirás vos con mayoría de público adulto quiero decir por supuesto que hay niños y hay adultos que llevan a esos niños pero curiosamente hay una mayor proporción de adultos que simplemente van sin ningún niño que llevar sin ningún menor a ver esas obras entonces quería preguntarte si esto ocurre también en Polonia porque no lo sé y cómo lo pensás perdón antes una cosita antes de que Carlos responda para agregarle sal al asunto a una de esas obras yo fui con mis dos hijos que tienen nueve años y con amigos de mis hijos también rondantes en la misma edad y cuando estamos a punto de ingresar la señorita que estaba en la puerta dice uy pero esta no es una obra para chicos les vamos a pedir que se sienten al fondo y que si los chicos se aburren que salgan obviamente que era para chicos que la pasaron fenómeno y que siguen repitiendo gags de la obra al día de hoy pero es muy interesante esa percepción claro si yo este trabajo voy a tratar de conectarlo por dos días y tratar de responder este trabajo nace de una experiencia que yo desarrollé cuando vivía en Venezuela en la universidad pedagógica y dictaba una materia que se llamaba como teatro yo dictaba yo trabajaba en la en el en el en el instituto de educación preescolar o para maestras y maestros que iban a enseñar a niños de edad de tres cuatro cinco años y tenía una materia que se llamaba expresión dramática entonces trataba un poco de teorizar de profundizar que y la experiencia me llevó un poco a eso que el teatro para niños no es simplemente una cuestión de como de mero entretenimiento sino que se pueden profundizar algunos otros contenidos expresivos que son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano durante toda su vida y relataba por eso relataba las dos experiencias las que yo personalmente viví en el instituto vocacional de arte en Argentina con Ariel Bufano que creo que dejó esa huella esa impronta en mí y todo ese paso por el instituto por el Labardén y por otro lado después mi propia experiencia artística entonces trabajar sobre todo los temas de qué es el niño el lenguaje que utilizamos en el teatro para niños me parece que yo en aquel momento incluso en el trabajo está expresado hay una pieza de Ana Alvarado el niño de papel algo así se llama donde ella trabaja esa relación adulto-infante adulto-niño y cuál es la concepción que nosotros tenemos de los niños y de las niñas dentro del hecho teatral o qué concepción transmitimos a través del hecho teatral digamos un poco tratando de perfilar o de construir una definición de niño más adecuada en el sentido de que ese concepto de niño o de infancia como nosotros lo entendemos creo que es algo relativamente nuevo incluso hay un texto de Philippe Arié que habla mucho sobre este tema de la infancia y habla precisamente de que prácticamente ese concepto de la infancia así como lo entendemos nosotros hoy en día parte en el siglo XIX más o menos o sea que antes esta definición no existía y entonces trato de analizar cómo a veces una imagen de una figura o las figuras que se usan en el teatro para niños desvirtúan esa posibilidad o limitan esa posibilidad que deberían tener los niños en relación con el teatro es decir que el teatro no es solamente un mero para los niños no es un mero acto de entretenimiento sino que es algo que debería trascender en el desarrollo de la sensibilidad a las formas de creación etc yo no sé bien si eso responde un poco a tu primera pregunta a tu segunda pregunta también la puedo responder desde dos perspectivas yo he ido al teatro para niños aquí incluso aquí en la ciudad donde vivo hay un teatro muy famoso que es un teatro de muñecos que hacen por ejemplo en estos días hicieron una tragedia griega hicieron la tragedia la tragedia griega para niños pero la tragedia griega ahora para niños no hicieron ninguna adaptación del texto o una transformación y construyeron un lenguaje motivado a niños sino que enfrentaron al niño a esa experiencia estética por supuesto trabajaron con muñecos títeres el teatro para niños en Polonia usa mucho el muñeco de hecho se llama como teatro de muñecos no hay un concepto así como teatro infantil es teatro de muñecos teatro de muñecos si puedo traducirlo de alguna manera y las puestas en escena que puedes ver por lo menos en este teatro pues siempre están orientadas a tratar al niño no como un adulto no como un adulto en el sentido de que ha desarrollado todo un concepto de personalidad etcétera sino más bien en su propia dimensión social en su propia dimensión espacial si son pocos por ejemplo los montajes que tienen una clara tendencia a comercializar las temáticas con los niños no hay o yo no he visto por lo menos alguna tendencia a utilizar elementos por ejemplo de otras culturas e instalarlos dentro de las obras de teatro sino que más bien refuerzan los valores culturales o la cultura digamos que sería si podemos llamar polaca y a partir de eso la proyección de obras clásicas de autores clásicos polacos fundamentalmente y luego de algunos otros autores y después tuve una experiencia particular fue una coincidencia pero y con esto cierro por si alguien pregunta otra cosa o alguien quiere responder otra cosa en una oportunidad yo iba a un teatro vivía en otra ciudad y hay una presentación de una obra de teatro a las 7 de la noche compré mi entrada y fui a la obra y de pronto un día jueves 7 de la noche si en pleno invierno estaba lloviendo y yo llego solo por supuesto a la sala soy solo va si llego solo y veo que empiezan a llegar niños a la sala si con padres y niños y niños y niños y yo digo bueno que raro a que vendrán los niños pero a que vendrán los niños entonces digo ah yo vengo que obra vengo a ver yo bueno una historia de los animales no sé qué los animales salvajes algo así se llamaba la pieza y entonces bueno veo y digo bueno será que los niños van a otra cosa porque yo vengo a ver una obra de teatro para adultos y entro al espectáculo en el momento de entrar y veo que los niños entran también conmigo bueno y con sus padres por supuesto al espectáculo entonces digo bueno los adultos van a ver los niños van a ver una obra para adultos digo qué bueno qué bien este país todo el mundo ve teatro y era una obra para niños y era una obra para niños pero mi experiencia y esto para tratar de responderte y creo que así funciona en general es que no había una clara diferenciación entre sí es decir era el teatro el espectáculo era especialmente hecho para niños pero no había una diferenciación no se establecía esa diferencia entre el adulto y el niño entonces surgió un efecto que era como de integración porque yo me entretenía tanto como el niño que tenía al lado tenía al lado un niño sentado y ellos digamos coparticipaban en el espectáculo y yo también coparticipaba tanto incluso en algún momento yo estaba quieto y uno de los actores como me invitó a que participara dentro del espectáculo es decir que hay como una integración total y creo que el teatro polaco trabaja mucho en esa en esa perspectiva o sea que por ejemplo no se incluye dentro de los textos el uso de diminutivos entonces al niño no se le dice la cosita la mesita la la ventanita etcétera sino es la cosa la mesa la ventana se le incluye dentro de un lenguaje completo creo que eso es y eso era un poco también mi objetivo al tratar de analizar en qué manera a veces el teatro para niños minimiza o da el lugar adecuado no maximiza pero tampoco minimiza sino que da el lugar adecuado al al niño dentro de ese contexto que hace que produzca una reflexión y no que se lo tome digamos como un como alguien menos o más bajo más pequeñito bueno no sé si responde no me puedo estirar mucho bueno no sé si hay alguna otra pregunta que quieren hacer sino yo quería hacer un par de un par de consultas que me resultó muy muy interesante el trabajo que planteaste Mónica sobre todo por esta concepción acá que estábamos lo que recién decía Carlos cómo de qué manera se destina o se organiza o se pedagogiza una teatralidad para las infancias y para la juventud y me pareció algo muy interesante que vos nombraste que tiene que ver con el lugar de la danza y la función del arte como vía del conocimiento porque me pareció entender que en este vínculo que establecen ustedes entre los mitos y la danza lo que hay en definitiva es un acceso a la cultura o un acceso a la historia a través del arte a través de una materia específica artística y esto estaría posicionando a las artes en un lugar digamos específico en la construcción y la transmisión del conocimiento conocimiento digamos más allá de la propia técnica que requieren las artes no estamos hablando de un conocimiento de bueno en qué consiste el carnavalito qué sé yo sino algo que trasciende a la técnica específica artística hacia un devenir de conocimiento de la cultura de conocimiento de la historia de conocimiento identitario en definitiva no sé si estás de acuerdo con esto y si la cátedra con la cual vos trabajás apunta en este sentido sí un poco la devolución o el comentario que haces da cuenta de que se más o menos logré transmitir la idea el lugar digamos de esta danza o por lo menos como se pretende en esta materia tiene que ver con considerar que el arte es la primera instancia en la que el ser humano genera una capacidad de simbolización de producción de sentido simbólico y en la danza a través del cuerpo y en esta danza en particular integrando otros lenguajes y no pudiéndolos separar o sea esta danza no puede disociarse de los otros lenguajes como el plástico o sea la pintura corporal la máscara la espacialidad y sobre todo la circunstancia tiene que ser también tanto la espacialidad como la temporalidad y la razón por la cual se hace es imprescindible que esté y también que tiene que ser grupal y no hay una división entre espectador y participante eso es otra particularidad y razón por la cual desde la teoría queda fuera de la categoría arte pero bueno esa es otra discusión como que surgen un montón de discusiones pero en definitiva incluso la del nombre danzas primitivas está muy discutido en la trompología pero bueno se le puso ese nombre cuando se llamó el concurso difícil cobertura y se puede discutir pero no es el eje realmente lo que interesa es ir rescatando qué es lo que lo que se puede aportar tanto a la producción como a la formación en artes escénicas hay algo que no llegué a incluir porque quería hacerlo breve pero bueno hace relativamente poco tiempo tuve contacto con que en la actuación se recurre a incorporar el método Suzuki que todos conocerán que bueno más o menos indaga con las mismas herramientas y busca desde las tradiciones del Japón y de las artes marciales incorporar lo que se puede llamar movimiento a tierra en donde la gravedad participa de una manera determinante el cuerpo se deja llevar por la gravedad y contrariamente a lo que podría ser en el otro extremo la danza clásica donde la gravedad se intenta superar o es tan etérea la danza o aérea que busca elevarse y de algún modo vencer a la gravedad en estas danzas es lo contrario en ese sentido y bueno indagando más y más y más vamos encontrando como esta cosa que dije muy por encimita de la imagen corporal y de la significación del cuerpo y de la inserción de todo esto dentro de una cultura sobre todo digamos produce un movimiento interno en el que aprende que directamente impacta en esto en la imagen corporal no solo la cuestión de esquema corporal de tener más habilidades más recursos otra manera de movimiento y demás sino una resignificación una ampliación se incorpora otra cosa que modifica sustancialmente la subjetividad y bueno me pareció importante empezar a compartirlo antes de que todavía no está resuelta del todo la investigación me falta un montón pero me parece importante empezar a compartirlo así que gracias por tu pregunta y muchas gracias por el espacio gracias a vos Moni gracias a vos yo tengo un par de preguntitas más estoy atenta al chat de YouTube así que me ven entrando y saliendo con la mirada todo el tiempo pero quería preguntarles a Eduardo y a Eugenio algo que me pareció que es que digo ellos son dos artistas investigadores Carlos también Mónica también pero en el caso de Eduardo y Eugenio me parece que hay algo que es muy interesante que surgió de los trabajos de ustedes que tiene que ver con el trabajo de dirección como creación ¿no? hace muy poquito en Argentina se armó la asociación de directores con esta idea de la dirección escénica también requiere derechos de autor porque hay un pensamiento creativo la creación no es solamente la escritura que se registra en argentores digamos y la escritura escénica del campo de la dirección no se registraba en ninguna parte no tenía autoría no tenía derechos no tenía nada ¿no? y me parece que hay algo Eugenio que vos rescatás mucho y muy explícitamente en tu trabajo al respecto y me parece Eduardo que en el caso de las obras que elegiste también hay un pensamiento sobre ese lugar de la creación desde el lugar de la dirección porque vos dirigiste esas obras y lo hiciste en diálogo con sus autores digamos pero no reproduciendo sus procesos de puesta vos no hiciste la misma puesta que llené cuando hiciste golpes a mi puerta entonces me parece que ahí hay un pensamiento sobre la creación de la dirección que es muy interesante y que me gustaría si pueden comentar un poquitito más al respecto Eugenio bueno sí yo creo que lo interesante es que estamos en un momento en el que si bien se superponen este a qué me refiero a que en un momento el el mandamás del teatro del dramaturgo después es el director después es el actor o el público ¿no? me parece que todo ese recorrido de casi un siglo por lo menos lo que yo mencioné recién este además de la centralidad del actor en convivio con el público empiezan a a expresarse las relaciones y no jerarquizaciones ¿no? y en este momento me parece que lo más interesante de la dirección es que uno respeta y trata de vincularse y captar este el nervio del del autor del dramaturgo del texto y dialogar con él un diálogo que en el fondo es de dos artes diferentes que dialogan donde la jerarquía si la querés plantear va y viene como todo diálogo ¿no? y de última no hay una jerarquía prevaleciente entonces el director yo creo que los verdaderos dramaturgos cuentan con que el director complete la obra así como la dirección trabaja con que los actores completan la obra y todos trabajamos para que el público complete la obra entonces yo lo pienso en términos de relación creativa ¿no? y en ese sentido sí la del director es la más difícil de decir porque es más efímera que la del actor porque el público te sigue hablando yo vi al actor haciendo tal obra pero mucha menos gente te dice la apuesta de es más raro es más un investigador no es un público común es la más inasible y es la que uno la verdad que yo es la que más disfruto digamos ¿no? yo disfruto durante durante el el trabajo antes del estreno yo disfruto del diálogo con con el autor hasta que uno se decide a lanzar un proyecto ahí el diálogo digamos con el autor no con el texto con el autor con el horizonte del autor el texto es una herramienta más que puede es necesaria pero uno elige más un aspecto que otro durante los ensayos yo disfruto de que los actores creen digamos que salga de ellos es aquello que que llené que vos conocés llamaba que dirigir es es un trabajo de partera respecto de que el actor pueda parir el personaje en su terminología entonces yo yo disfruto de eso durante los ensayos pero cuando estreno yo disfruto el diálogo con el público así sea mirar las caras cuando salen porque este no si hay un diálogo también pero ese es el disfrute del director pero es lo más inasible desconozco cómo se registra este cómo se puede registrar y la dirección con eficacia me resulta re interesante esto que empezó ahora pero hasta ahí puedo aportar la experiencia Eugenio si perdón no había encendido el micrófono antes porque justo tengo un taladro así que voy a aprovechar a hablar rápido que paró a mí me parece muy claro lo que lo que nombraba lo que nombraba Eduardo me parece que es como una de las problemáticas centrales a la hora de intentar pensar la dirección como oficio como práctica la del autorismo por un lado pero también esto que nombraba él muy claramente en relación a cómo se piensa un trabajo que parte de decisiones invisibles digamos o que es de alguna manera un ejercicio fantasmático sobre la escena digamos porque está en todos lados y a la vez no está en ninguno hay un sociólogo que se llama Serge Proust que habla desde la sociología sobre el concepto de dirección pero él justamente identifica esto digamos lo complejo que se vuelve inclusive desde el punto de vista más estrictamente laboral pensar a la práctica de dirección en tanto la valoración que en general tiene el arte occidental o la historia del arte occidental al concebir la obra como un elemento permanente tangible y la actividad específica que desarrolla la dirección él cita por ejemplo una anécdota que creo que era sobre el director francés Antoine Vitesse me parece que él se quejaba no recuerdo si frente a un periodista acerca de que no quedaba nada de su trabajo y señalaba unos afiches de sus obras y decía ahí está mi trabajo como diciendo uno también digamos podría ser más maligno decir ni siquiera porque eso es trabajo del diseñador en última instancia los afiches pero quiero decir me parece que era ilustrativo de esta complejidad a la hora de intentar pensarla a la dirección y que entronca con esto que nombraba Natacha del problema del autorismo a mí en particular sobre la investigación que estoy haciendo me sorprendió mucho encontrarme con el testimonio en esta revista y observar que esa discusión en torno al director como autor estaba muy vigente ya en el campo teatral en la década del 70 porque en general por lo menos yo asumía que era una discusión mucho más contemporánea en algún sentido digamos que le pertenecía más a debates que se empezaron a desarrollar más cercanos en el tiempo pero me sorprendía mucho encontrar digamos que esas discusiones ya estaban muy presentes por esos años y es por eso también que digamos yo estoy intentando pensar el trabajo de la dirección desde la articulación de estos dos paradigmas digamos de la idea por un lado de la mediación porque lo que intenta Benich es justamente trascender las discusiones en términos del autorismo en términos de un sujeto individual al cual que tiene la responsabilidad digamos de la totalidad de lo que se construye en la escena por eso la idea de mediación lo ubica ahí en un lugar menos jerárquico si se quiere pero sin dejar de lado que el debate sobre la autoría y la disputa entre comillas histórica entre autor dramaturgo y director estaba ya por esos años muy vigente y que inclusive hay una serie de escrituras escénicas que se empiezan a desarrollar por esos años pienso en el caso de Laura Jusem en particular y en el de Jaime Codan como directores y directoras que sobre todo en esos años tenían una impronta visual muy fuerte y que justamente esa impronta visual era lo que permitía pensarlos a ellos y a ellas en términos de autores y para cerrar otra cosa que me parece interesante también es observar como la autoría entre comillas pensada desde este lugar pensada desde la disposición material de los elementos que se ponen en juego en la escena y por los que toma partido la dirección aparece de manera muy clara en las reescrituras de textos clásicos eso me parece que también está muy presente en obviamente en toda la historia del teatro pero digo en particular en esos años digamos qué relectura o qué reescritura en todo caso se hacía de los textos de Shakespeare en esos años yo nombré el caso de Codan con una versión que hace Julio César que es un poco más desconocida pero digo la paradigmática y que dialoga de manera directa con el contexto social histórico es el famoso Hamlet de Omar Grasso 1982 en el caso de Jusen con Gombrowicz también pero me parece que ahí digamos es un espacio interesante para pensar cómo funciona el director en tanto autor y cuáles son los debates que habilita pensarlo desde ese lugar Sí, Carlos Solo quería pedirte por favor Eugenio si podías escribir en el chat el nombre de este sociólogo que mencionaste bueno además decir que es muy interesante la exposición tuya y quería también simplemente agregar que hay algunas producciones en Broadway que cuando se venden se venden incluso con plantillas de movimiento montaje dirección tanto que tienen que buscar los actores que son incluso parecidos a los actores que hicieron originalmente y se vende todo el montaje con todo incluso lo que el director hizo Solo agregar para estas cosas de la autoría de la dirección y recordar aquel libro de Marvin Carson donde él habla de algunos directores no recuerdo el fantasma así es el título no recuerdo muy bien donde él habla de directores que utilizan incluso directores que utilizan referencias como serían las cosas en la investigación notas a pie de página pero en vez de notas a pie de página notas a pie de proseño sería de otros espectáculos y de otros directores entonces es muy interesante esa intertextualidad o transtextualidad aprovechando este prefijo del trans que se pudiera localizar si la referencia incluso por ejemplo fuese explícita en el sentido de que bueno yo uso un elemento que identifica la dirección de Eduardo y traigo la referencia a la apuesta es decir sin hacer la referencia una autoría particular agrego algo con eso con ese ejemplo que da Carlos que es clarísimo y justo me da el puntapié para decir esto la apuesta en escena que hace Jusen del casamiento de Don Browicks dialogaba de manera directa con los procedimientos escénicos de Cantor Jusen introduce un personaje que es el del escritor que está allí circulando en la escena todo el tiempo y que emula el famoso procedimiento cantoriano de él mismo como director dentro de la escena dirigiendo entonces digo ahí se ve clarísimo esto que nombrabas de la cita del intertexto escénico correcto acá Brenda creo que quería decir alguna cosa si la sumé igual en el chat quería decir que también digamos desde nuestra mirada que estamos investigando sobre producción hay mucho que toca con esto que ustedes hablan de dirección de estos trabajos invisibilizados en donde cuando la producción es buena es porque no se nota y todo sale entonces hay mucho de esto y también que tiene que ver con el contexto de derecho esto que hablamos del integral territorializado de la historia del derecho francés que es lo que digo no casualmente argentores o los registros dramatúrgicos y el autor tienen ese lugar preponderante con instituciones que hace 100 años vienen defendiendo ese derecho y las asociaciones de directores o de productores mismos o escenógrafos o demás son muy recientes de hace un par de años conformadas pero tiene que ver también con el que el derecho francés tiene el registro sobre la obra y el derecho digamos no solo autoral sino también patrimonial de uso sobre esa obra que es muy diferente a lo que decía Carlos del derecho sajón y de la idea del copyright en donde no sé un show de Broadway está protegido integralmente y todo hasta lo último en esa apuesta la peluca y lo que el director dijo que se moviera para allá está protegido integralmente también ahí entonces también está bueno ver cómo los contextos institucionales digamos modifican también todas estas percepciones del campo nada simplemente sumar eso porque me parece que está bueno como esto ver qué cosas desde lo artístico específico y todo también se empiezan a mechar con otras cuestiones que tienen que ver con otros campos en el caso polaco incluso perdón rapidito así lo comento cuando hay la traducción de una pieza están los derechos del autor pero están los derechos de la traducción entonces yo puedo tener el derecho de hacer una pieza de Lorca por decir cualquier cosa ahora pero no tengo el derecho de la traducción de ese traductor y por lo tanto no puedo hacer esa traducción de Lorca que está digamos en polaco en este caso exacto el derecho francés trabaja sobre la obra en sí después sobre la traducción e incluso la adaptación como obra derivada propia y la adaptación muchas veces incluso es el lugar en donde históricamente la dirección pudo de alguna manera entrar porque en esa adaptación incluso el texto pero bueno siempre está me parece que es súper interesante para seguir pensando Si yo tenía una última pregunta no sé si alguien quiere hacer algo más estoy ahí chusmeando el chat pero ya me parece que no hay y que nos va a permitir enlazar con el break y es pregunta por supuesto para Brenda y para Raúl y es ¿cuál es el vínculo entre la producción la gestión y la gastronomía? Porque no solo yo he visto el power de hoy sino que recuerdo el de los limones del año pasado y le exprime a tu público el culpable es el señor Algan que siempre para estas preguntas pero bueno creo que justamente tiene que ver también con esto de poder abrir todo el tiempo la mirada hacia otros lugares y entender qué otras herramientas de qué otros campos nos sirven para entender mejor nuestras propias disciplinas y nuestros propios campos de acción más allá de que siempre nos toca ir justo antes del almuerzo y somos productores entonces pensamos en todos y también pensamos en que empiecen a salivar un poquito pero tiene que ver con eso y no menor nosotros también estamos analizando todas estas cuestiones el histórico debate entre si el teatro es o las artes escénicas son o no industria cultural y hasta qué punto y qué digo y no es menor que hoy por hoy por ejemplo recién ayer abrieron los cines mucho después que las salas teatrales por ejemplo y el ingreso principal de los cines son el candibar o sea no no es menor entonces las artes escénicas siguen apostando y siguen resistiendo desde un lugar muy potente que tiene que ver con este encuentro con el público con todo lo que dijimos hoy con lo autoral con la puesta en escena con los directores con toda esta gente estando ahí en ese convivio que me parece que nada está bueno ver qué está pasando al lado con el cine con lo gastronómico con todo y irnos a comer también nosotros Natacha por supuesto y además enlazarlo por supuesto con eso que decían Eduardo y Mónica de teatro mito y ritual porque por favor nombrenme un ritual que no incluya comida no existe así que para hacer honor al ritual de las jornadas les propongo que vayamos a almorzar y nos reencontremos a las 14 horas para la mesa de la tarde muchísimas gracias a todos muchas gracias un lujo esta apertura